De nuevo, para que quede grabado, así que les pido disculpas. Les damos las gracias y la bienvenida nuevamente por la asistencia a estas charlas que se han hecho habituales. Ya conozco a varias de las personas que están ingresando, que han sido nuestras, Fernando, gente que se mete desde la primera charla hacia adelante. Y bueno, darle las gracias en esta tarde fría y recibir a Fernando Valenzuela, nuestro profesor del Magister de la Cátedra de Montaje, que nos va a dar su charla sobre el gesto sináptico, una breve introducción al montaje cinematográfico. Así que los dejo con Fernando y que disfruten. Gracias, Fernando. Hasta adelante. Bueno, hola Ricardo, gracias a ti. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Bien o no? ¿Sí? Qué bueno. Oye, a ver, les cuento lo que me gustaría hacer. Es como, viendo lo que dice el nombre, te fijas en una breve, breve, breve introducción a lo que entendemos por montaje cinematográfico. Y es una introducción. Así como son conceptos muy, muy, muy básicos, pero espero que tenga alguna utilidad para ustedes. Voy a suponer que no es gente de cine, por lo tanto, lo que voy a decir es muy, 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 para que se entienda para todo el mundo. A lo mejor para alguien que es de cine, a lo mejor son cosas que ya, a lo mejor ya saben. Lo primero es por qué se titula esto, introducción ya lo dije, por qué yo le pongo el gesto sináptico. ¿Ya? Porque a mí me parece que el montaje, te fijas, cuya esencia es relacionar y conectar unidades simples para formar unidades más complejas que le llamamos películas, esto requiere, lo cierto, que se junte algo con algo. Y, de hecho, cuando nosotros estamos en el vientre materno, más o menos a la quinta semana, nosotros ya somos capaces de establecer la primera sinapsis que se establece más o menos al nivel de la espina dorsal, y ahí se van produciendo de forma exponencial cada semana más, cada semana más, cada semana más, hasta que más o menos a la décima, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos una cantidad de conexiones que nos permiten ser prácticamente lo que somos. O sea, estamos casi virtualmente formados, ¿no es cierto?, y empezamos a desarrollar, ¿no es cierto?, la mochicidad fina en los dedos, ¿no es cierto?, o sea, podemos hacer esto, ¿ya?, y eso ocurre, ¿no es cierto?, a la décima. Entonces aquí les quiero poner un pequeño, son dos imágenes que les quiero mostrar para empezar a hablar de esto. Aquí está, cuéntenme si las ven, ¿la ven ahí o no?, acá en BC, ya o me escriben. Sí, se ven, se ven, maestro, se ven. Entonces aquí, te fijas, tenemos lo que es una sinapsis, te fijas, que se están conectando, ¿no es cierto?, una neurona con otra, te fijas, y esto va a ser posible que nosotros seamos quienes somos, te fijas, y hoy día se sabe que el aprendizaje no tiene que ver con, o sea, una neurona con otra neurona se conecta, te fijas, y hoy día sabemos que el aprendizaje, te fijas, es establecer nuevos circuitos sinápticos, te fijas, y de ciertas enfermedades degenerativas, tiene que ver con la pérdida de su circuito sináptico, más que con la pérdida física de las neurones. Y nosotros aquí podríamos poner otra imagen, que es esta, y ahí ya tenemos el nacimiento del montaje, que es el que ocurre a las 10, antes del hacer, ya nosotros somos montajistas, y montajistas según, independientemente si somos hombres o mujeres, ahí está, te fijas, ahí es, uno, dos, uno, dos. Entonces ahí espero que se entienda por qué se le llama a esto gestos sináptico. Después hay otra cosa, otro aprendizaje que viene en forma muy prematura, no prematura, en forma muy temprana, que es esto, no sé si se ve acá o no, ¿se ve lo que es o no? Sí, 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 sí. ¿Qué es? A ver, vamos a echarlo de nuevo porque se cortó la... Ya, ahí lo estoy mostrando. Ahí está, es una caja, una... Pero aquí hay ahí, lego, por supuesto, es lego, ¿no es cierto? Lego. Y el lego no es más que una potencialidad sináptica, aquí adentro hay potencialidad sináptica. Y si uno abre esta cajita que yo ya la abrí por ustedes, yo me voy a encontrar acá con un pequeño guión de cómo conectar estos bloques. ¿Se fijan? Ahí, 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 se fijan... Perdón, parte por este, ¿no es cierto? Ahí. Y termina, ¿no es cierto? Puedo terminar haciendo este autito. ¿No es cierto que está... En el fondo son bloques, ¿no es cierto? Que están conectados de una cierta manera. Entonces tenemos la sinapsis, ¿no es cierto? Y tenemos el lego. Ahí para mí está la teoría, el lego es una gran teoría del montaje. Ahora, si bien en términos estrictos uno sabe que el montaje cinematográfico como tal parte, obviamente, cuando parte el cine, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que el cine parte el año 1894, ¿no es cierto? En Nueva York, ¿no es cierto? Cuando hay una primera vez que alguien va y ve una película, ¿no es cierto? La ven en una cajita, no la ven en una pantalla. Eso va a suceder en Europa casi en dos años más. Pero ahí parte lo cierto que nosotros ya podemos empezar... Entonces, obviamente que el montaje cinematográfico como tal no puede partir antes, ¿ya? Pero sí yo creo que este impulso, este gesto sináptico que tenemos, o sea, parte mucho, mucho, mucho más. Entonces lo que yo quisiera hacer es dividir esta charla en dos momentos. Uno, el montaje antes del cine y otro, el montaje ya, una brevísima introducción del montaje ya en el cine. Entonces, una de las cosas que uno primero podría encontrar en términos del montaje, ¿no es cierto? Ya montaje antes del cine, ¿ya? Ahora, es... aquí les voy a compartir la pantalla de nuevo. Acá. ¿Se ve o no? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve en pantalla grande o no? Sí, se ve en pantalla grande o no. Sí, se ve. Ok, mira, para los que no lo sepan, esto tiene, está datado hace unos 30, 35 mil años atrás. Fue encontrado el año 39 en Alemania y se tardó varios años en reconstruirlo porque faltaban piezas y empezaron a reconstruir. Y es la primera imagen que nosotros como especies, como sapiens, es la primera imagen montaje. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo, ¿no es cierto?, de un hombre o de una mujer. Los paleontólogos no están de acuerdo en esto y la cabeza de un león o de una leona. Tienen ambos nombres, el hombre, el león o la mujer. Entonces, ellos acá están tomando dos atributos, dos cuerpos, para ser un solo personaje, cosa que el cine lo va a hacer todo el tiempo. Ya sea cuando haga el doblaje o cuando varios actores interpretan los mismos personajes. Y acá tenemos otra, ahí se las muestro. Y hay un estudioso alemán que reconstruyó, que más o menos supo de cuánto tiempo habría empleado esta persona en construir esta figura. Y son más o menos, él calcula, por lo menos, por lo menos 40 horas de montaje. O sea, de hacer, hacer, hacer. Entonces, aquí tenemos un primerísimo ejemplo, se fija, de que es las primeras que yo llamo imagen montaje. ¿No es cierto? Y son 32 años, 32.000 años atrás. Después, hay otra que es igual de importante. Las voy a compartir inmediatamente. Que es, las voy a abrir las tres juntas, así es más fácil verlas después. Esto es todo lo que hemos visto, no sé, cuando estábamos en el colegio, en la historia del arte, ¿no es cierto? Estamos en Asiria, ¿no es cierto? 700, 800 años antes de Cristo. Y estos se llaman los Lamassus. ¿Quiénes eran los Lamassus? Los Lamassus eran los guardianes de los templos. Ellos eran los que vigilaban quién podía entrar, quién no podía entrar, se fija, y eran figuras protectoras. Eran de divinidades o semi-divinidades protectoras. Y aquí, ¿no es cierto?, como han pasado los años, el montaje ya es más complejo, más sofisticado, porque aquí ya tenemos tres personajes, no dos. Tenemos el hombre, ¿no es cierto?, que es la cabeza. Tenemos las alas, que son del águila. Y tenemos la fuerza del toro. O sea, ya aquí hay una síntesis extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Pero además, aquí también, esta imagen es muy importante en la historia del cine, porque aquí, con esto parte lo que se llama la imagen movimiento. Porque si uno lo ve acá, son cuatro, pero si uno lo ve de acá, tiene cinco. Aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, le da toda, toda, toda la movilidad. Entonces aquí hay una construcción de montaje ultra, 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 ultra sofisticada. O sea, todo esto ya está pavimentando. Se fija lo que va a venir en el cine. ¿Ya? Y déjenme mostrarles un par de cositas más con esto. Y obviamente, esto que les acabo de mostrar, ¿no es cierto?, de esto de dar cuenta del movimiento. Después, ¿no es cierto?, mucha gente lo va a tratar de hacer. Entonces aquí también les voy a compartir unos conceptos que se derivan, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de ver, esto de la imagen movimiento. Ahí tenemos a Maré, que todos lo conocemos, ¿no es cierto?, tenemos a Muybridge, conocido por todos, y Muybridge también conocido por todos, ¿no es cierto? Pero que esto desciende, que hay una línea, por supuesto, que va, ¿no es cierto?, de Asiria a Babilonia hasta el siglo XIX. ¿Ya? Y, bueno, está la famosísima, ¿no es cierto?, de Duchamp bajando la escalera, pero eso no la muestro porque la conocemos todos demasiado bien. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, en época griega, siguiendo un poquito con este recorrido histórico, tenemos otro caso de montaje bien interesante, que tiene que ver, no sé si ustedes conocen el mito de Seuxis y Helena. A Seuxis y a Pérez son los dos grandes, grandes pintores, ¿no es cierto?, de la antigüedad de la Grecia clásica. Y la leyenda, como la narra Plinio, dice que cuando Seuxis tiene que pintar a Helena, Helena ya no estaba, ya no estaba en vida, en un retrato post-mortem, ¿no es cierto?, él dice que tiene que inspirarse. Entonces que traigan algunas personas, algunas modelos, pero él encuentra que ninguna de estas modelos se asemeja a la idea que él tiene de una belleza ideal. Entonces la belleza ideal, visto que no está en la naturaleza entera, él esta belleza ideal la tiene que fabricar. ¿Y cómo él fabrica esta belleza ideal? ¿Cómo la construye? ¿Cómo la diseña? ¿Cuál es el montaje? No sé qué voy a mostrar acá. Este es de André Van Sant, ¿no es cierto?, pintor pleno, está montado en 800 en Francia. Todavía apegado mucho al neoclasicismo, a pesar que ya había como método de pintura, ya no estaba tan usado, pero él lo sigue usando. Y aquí tenemos a Seuxis, que es decir, tenemos el lienzo, y tenemos las cinco modelos de las cuales él va a sacar una parte de cada uno de estos cuerpos para tener la belleza ideal, para conseguir el ideal de belleza que él pensaba que era. Y obviamente que la gracia es que las junturas, el surcido de los cuerpos, no se van a ver. O sea, va a ser un montaje absolutamente invisible. Pero son cinco elementos que se diga para conformar uno solo. Y eso pasa desapercibido por todos. Y obviamente que Seuxis y sus cinco modelos es uno de los tópicos de la historia del arte, que es sobre todo en el 600, el 700, incluso el 800, se hicieron, yo les podría nombrar, por lo menos 50 de los más importantes. Ya os digo, los tópicos más recurrentes en la historia de la época. Pero ahí, se van viendo estas constantes, te digo que también los griegos decían, bueno, tenemos que hacer algo. Y después hay otro caso también en Grecia, déjenme buscarlo, aquí vamos, voy a abrirlo primero para que sea más rápido. No. Ahí. Entonces, voy a compartir primero la pantalla. Aquí. Ahí. Ya. Aquí tenemos, voy a ponerlo en pantalla completa, esto es importante. Esto que sale en miles de, en cientos de libros de arte del famoso Laoconte, que fue descubierto en Roma hacia comienzos del 1500, se pensaba antiguamente, antiguamente, hasta hace 20 años atrás, que era una copia, hoy día se sabe que es un original, ya, ya que Sandro, Apolodoro y Atenodoro eran escultores griegos que vivían en la época de Piderio en Roma, ya, y está este famosísimo Laoconte, cuyo guión viene de la Eneida de Ovidio, ¿no es cierto? Y lo que relata es este sacerdote, ¿no es cierto? Laoconte, que advirtió a los troyanos, ¿no es cierto? Que el regalo que le estaban dando los griegos, decirles caballo de Troya, era un regalo que no había que aceptar. O sea, no te fías de los griegos aunque traigan, aunque traigan regalos. Entonces, la diosa, ¿no es cierto? la Artemisa para vengarse de él, porque ella estaba en la realidad de los griegos, manda unas serpientes que salen del mar y estas serpientes primero buscan a los hijos, a los hijos los matan, matan a uno, matan a otro, y luego el padre que ve esto, ¿no es cierto? Empieza, sospecha teórica, y las serpientes empiezan a ir hacia el padre, y matan después al padre. Entonces, lo que hace este trío de escultores geniales dice, ¿por qué no contar en un mismo instante algo que ocurre de manera sucesiva? Entonces, aquí está de nuevo el nacimiento de la imagen-tiempo, ¿no es cierto? Cómo el montaje es capaz de transformar aquello que ocurre de manera sucesiva y aquí hacerlo simultáneo y hacer una gran, gran, gran cosa. ¿Te fijas? Cuando Yeti vio esto, Yeti hace un análisis de esto que es hasta ahora el mejor, mejor que se ha hecho, ¿te fijas? De cómo hay veces que el arte haciendo este montaje de tiempo logra expresar un patos, un drama que de manera sucesiva no subiera. Entonces, aquí los tres están sufriendo esto al mismo tiempo o la genialidad de estos tres escultores es que hay también una suerte de progresión, ¿te fijas? Porque aquí está el más chico, que es el más chico en términos de volumetría, que ya está prácticamente muerto, ya la serpiente ya lo tiene muerto, a este lo acaban de morder, por lo tanto, podría tener alguna posibilidad de salvarse, que es un poquito más grande, te digas, y el padre, lo cierto, es que es el que más sufre, que la serpiente lo acaba, lo acaba, lo acaba de morder. Te digas, y esto lo va a tomar después el greco, por supuesto, pero el greco va a llevar el montaje aún más lejos, porque va a poner, ¿no es cierto?, al sacerdote, que en este caso está caído, te digas, pero va a poner al caballo que ya está entrando, y esto ocurre mucho después en la guerra. Y además, el greco hace una cosa que es genial, te digas que, bueno, ya estamos, pone dos espectadores que miran esto, te digas, enriquece esto, y como ya estamos, se está insinuando algunas cosas de la modernidad, te digas, pone un tercer espectador que mira fuera de cuadro, porque pareciera ser que más allá del cuadro también te están pasando cosas, ¿ya? Entonces, como decía Einstein, el mejor montajista de todos los tiempos es el greco, ¿ya? Entonces, como vamos viendo, te fijas, están todos los antecedentes para que esto ocurra en el cine, que, o sea, no podría no ocurrir. Entonces, ahora les quiero mostrar algunas, así, bien brevemente, algunos momentos que tiene esto durante ya el Renacimiento, a partir ya del 1400 en Sorencia. Déjenme abrir acá una cosita. Sí. Ahí está. Esto, para el que no sepa qué es, esto son las puertas del Baptisterio en Florencia, que tienen tres puertas, esta es una de ellas, y esta es la famosa puerta de Ghiberti, ¿ya? y acá, él, como si fuese una espira cinematográfica, te fijas, son una, dos, tres, cuatro, cinco, y acá, son diez, te fijas, él va narrando una historia, son historias, te fijas, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y es prácticamente como uno estuviera viendo un storyboard, te fijas, del Antiguo Testamento. Y si a esto le sobreimprimimos, te fijas, este fotograma cinematográfico, nos damos cuenta que el montaje ya está absoluta, absoluta, absolutamente presente. ¿Te fijas? O sea, y cuando Miguel Ángel, que lo ve muy de niño, este dice, oye, pero estas son las puertas del paraíso, bueno, y ahí quedan como el puerto del paraíso por el nombre este que le dio, que le dio Miguel Ángel, ¿ya? Y después, siguiendo el ámbito de Florencia, les quiero mostrar dos cosas que son bien, bien, bien importantes. Déjenme buscárselas un segundito. Gracias. Aquí está, ya. Entonces, en pleno 400 ya está, ¿no es cierto?, Botticelli, que todos lo conocemos, y Botticelli decide, significa aplicar esto del montaje para ilustrar una de las novelas de El de Camerón, este libro que tengo acá, se los quiero mostrar, este libro, El de Camerón, con dos tomos, ¿no es cierto?, y él toma la la novela, una de las últimas, ¿no es cierto?, que es la esta de acá, que le estoy mostrando. Son varias, varias páginas. Entonces, bueno, cómo sintetizar, te fijas, en pocos fotogramas, algo tan, tan complejo. Entonces, él hace una síntesis extraordinaria, y hace esto, 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 y esto. Ahora se los voy a contar un poquito para los que no se van. ¿De qué se trata la Estrallo de Inolés? Se trata de este joven que está acá, lo vemos acá en dos momentos separados, ¿no es cierto?, que él está enamorado de una mujer, que es una clase social un poco más alta que él, y es un amor no correspondido. Y por lo tanto, los padres le dicen que... Fernando, disculpa, Fernando, no estás compartiendo la pantalla, no estamos viendo las imágenes. Ah, ya, disculpa, ya, ok. Ahora sí la comparto, ya. Ahí, ahí, ahí sí. Ya. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí se ve. Ahí sí. Ya. Entonces, te fijas, para los que no conozcan la historia, aquí está, ¿no es cierto?, la Estrallo con sus amigos, ¿no es cierto?, y un día, ¿no es cierto?, él ve que, ve que hay un caballero, ¿no es cierto?, que está persiguiendo a una oncella y que se la comen, ¿no es cierto?, y los perros, ¿no es cierto?, la están mordiendo. Y él decide que tiene que ir a su rescate, ¿ya? Y, bueno, y aquí, en el guión original, digamos, el caballo es negro y Botticelli lo cambia por uno blanco, cosas del color, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, otro cuadro, esto se repite, el de que todos los días se repite, ¿te fijas?, y empieza, y ve que, no solo que una vez que los perros ya han mordido a la onceña, el caballero este la empieza a, la corta, ¿no es cierto?, la atroza, ¿te fijas?, y él se asusta, pero Botticelli, te fijas también en el mismo cuadro nos hace ver aquello que sucede antes y después, hay una circularidad del tiempo aquí extraordinaria, extraordinaria, le digo, porque él en un mismo tiempo lo está haciendo, porque esto como se repite todos los días, te fijas, Botticelli acá justamente hace también que se repita en el mismo cuadro y le va dando una circularidad extraordinaria. Entonces, como él sabe que esto se repite, que es un evento recurrente, él dice, pucha, aquí la tengo, entonces llama a la novia, ¿no es cierto?, a los padres de la novia y dice que les quiere dar un banquete, porque hay una estrategia visual, dice, si la novia ve que esta mujer que es destrozada, porque la razón por la cual esta mujer es destrozada y perseguida es porque ella no correspondió a un amor, entonces ella si ve esto va a decir, pucha, en realidad va a tener que corresponder mi amor, entonces acá está, ¿no es cierto?, está el banquete, se repite todo lo que se tiene que repetir y él le dice, ves lo que le pasa a las mujeres que no corresponden el amor y acto seguido, final feliz, se casan, ¿no es cierto?, eso un poco, ya estoy resumiendo así en forma brutal, 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 ¿ya?, pero es como para que entiendan, te fijan la idea, después hay unas maravillosas de Paolo Luchello a las cuales no la voy a mostrar, te explica El milagro de la hostia, que parece una película de Kubrick, incluso mejor que una película de Kubrick, pero eso me lo voy a saltar para no alargar tanto, ¿ya?, pero sí hay otra cosa muy importante que tenemos que sí que ver, que, vamos acá, que, vamos aquí, esto, es una, me falta, me falta, Oye, hay un caso extraordinario, extraordinario de montaje. Comparte la pantalla, Fernando. Sí, ok. Primero voy a explicar qué es lo que hoy día se conviene llamar la cabilla Sictina. La cabilla Sictina se llama Sictina porque es el Papa Sisto, Sisto IV, él fue el que la edificó y él fue el que mandó a ser parte de la iconografía que tiene. Entonces la cabilla Sictina, para los que no se acuerdan del colegio, tiene tres momentos fundamentales. Los dos primeros momentos ocurren en los años 80, 1480, 1484 aproximadamente, donde se pintan lo que se llaman los dos laterales. Esto, acá, los dos laterales. ¿Ya? Y los laterales, ¿qué cuentan? Cuentan a la derecha las historias de Cristo, ¿no es cierto? Y a la izquierda las historias de Moisés. Entonces están haciendo el montaje paralelo, el montaje alterno. Cuando Griffith, cuando hace intolerance, le pregunta por qué salta de la época babilónica a la época de la Palestina, Cristo dice, porque Dickens lo hace, ok. Está bien, Dickens lo hacía, pero si Griffith sabía un poco más de historia del arte, hubiese dicho no. Porque en realidad, porque Papacisto, con sus teólogos, se le ocurrió que podíamos tener dos historias en paralelo. ¿Ya? Entonces no es Dickens, sino que es Papacisto. ¿Ya? Una pequeña, que hay mucho error histórico respecto a eso. ¿Ya? Y después, hay un segundo momento, que la capilla tiene una volta, como si es un cielo maravilloso, 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 de un gran pintor que se llama Pierre-Matteo d'Ameria. Y es especialista en dibujar el cielo, estrella maravillosa. Pero como la cistina está sobre un cementerio, en los sedimentos ceden, y el azar hace que hayan unas grietas, y el nuevo Papa, ¿no es cierto?, ya no era cisto, cuarto, en julio segundo, julio segundo, dice, bueno, aquí hay que llamar a Pierre-Matteo para que arregle esto, pero Pierre-Matteo ya no está. Se fija y le pregunta a su jefe de obra, que era Bramante, uno de los grandes arquitectos de todos los tiempos, no solo del Renacimiento, y Bramante dice, mira, hay un cabro que, si bien nunca ha pintado, es más bien escultor, ya había hecho la Pietá, ya había hecho el David, Miguel Ángel, él creo que podría hacerlo. Entonces el Papa, Julio II, dice a Miguel Ángel, si le puede pintar doce apóstoles. Y dice, sí, yo podría, pero para pintar doce apóstoles yo ya no estoy. O sea, si quiere, hago algo, pero hago algo un poquito más complejo, y tú me dejas cartas. O sea, el derecho al final cut lo tengo yo. Julio II dice, ok, hazla. Y tenemos el segundo momento, que es la volta. ¿Y qué es la volta? La volta es la síntesis magistral del primer libro de la Génesis en nueve fotogramas. Y después lo vamos a ver. Y después, también el azar quiere que la pared de fondo, ¿no es cierto?, ceda un poquitito, y los frescos de perullino, ¿no es cierto?, se resquiebrajen y sean irreparables. Y por lo tanto hay que hacer algo nuevo. Y ahí, de nuevo, está Palión X, ya no es Julio II, han pasado 25 años, llama a un Miguel Ángel, ya bastante más entrado en año, si puede hacer algo. Y él dice, ok, sí, puedo, y hace el juicio final. Entonces ahí tenemos estos tres, tres grandes momentos, divididos que prácticamente en un signo. Entonces yo les quiero mostrar acá algo. Entonces aquí tenemos ya un montaje tipo Christopher Nolan, ya, porque es bastante más complejo, ya, de lo que hay. Y aquí, aquí, en izquierda, pero mascando polvo al lado de esto. Ya, entonces aquí se los voy a mostrar. Entonces acá, ¿por qué les puse estas tres flechas? Porque, miren, estos se los llaman los laterales, ¿no es cierto?, derecha, izquierda. Entonces, historias de Moisés, a la derecha, historias de Cristo. Pero la temporalidad de estos laterales es que lo que ocurre antes, lo que ocurre al último, está acá, a la entrada. Y cuando yo me voy acercando, 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 voy al origen. O sea, estoy viendo un memento, pero al origen. O sea, aquí nace memento 500 años antes de Cristo. Y acá también, las dos, entonces tú entras a la capilla, se gira, te fijas, y te va guiando, y tú vas retrocediendo el tiempo. Vas al origen, al origen, al origen. Y después, algo que no lo saben, lo saben muy pocas personas, se fijan que este pavimento, que es un pavimento cosmatesco que se llama, este pavimento es una suerte de coreografía de la visión. Porque tú vas, haces acá, para acá, ves acá, ves allá, ves allá, ves allá. Entonces te va diciendo cómo alternar. Ta, 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 ta. Es increíble. Y después, ¿no es cierto? Entonces esto es julio segundo, esto, esto y este es julio segundo. ¿No es cierto? La gran, gran, gran cineasta, los mayores cineastas de todos los tiempos. ¿Ya? Y obviamente con buenos directores. El productor guionista tenía los mejores directores de la época. ¿Ya? Entre los cuales estaba Botticelli, Perugino, Irlandayo, Cosimo Rosselli, en fin. Y después cuando Pier Matteo Lamelia se le viene abajo esto, ¿qué hace Miguel Ángeles? Hace, lo cierto, la volta y son nueve episodios, pero también van en decrescendo, o sea, van al origen, al origen, al origen, al origen, al origen. Entonces acá, yo se los voy a mostrar, aquí hay una visión de conjunto. ¿Se ve Ricardo ahí la visión de conjunto, o no? Sí, sí, se ve, maestro. Ya. Entonces, voy a ver si podemos verlo en pantalla full acá para que... Entonces, les muestro el primero, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Es la separación de las luces, ¿no es cierto? Y la oscuridad, te fijas, la oscuridad, las luces, ¿no es cierto? Después aquí tenemos la creación de los astros y las plantas. Y aquí lo que hace Miguel Ángel, sintetiza dos vías en un mismo fotograma. Que es decir, porque acá está, ¿no es cierto? El sol, la luna, y aquí está creando las plantas. Ya, entonces tenemos de frente, plano contra plano. ¿Ya? Después, ¿no es cierto? Es la separación de la tierra y el agua. Que es el tercer cuadro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres, ¿no es cierto? Y envuelto acá con estos ángeles que lo acompañan. Entonces tenemos las tres historias de la creación. Son nueve. Después tenemos, ¿no es cierto? El gesto sináptico más famoso de todos los tiempos, ¿no es cierto? Que es la creación, ¿no es cierto? De Adán. Después tenemos la de Eva. Y aquí, sin entrar mucho en detalle, aquí Eva, Miguel Ángel la pinta más que una tradición ortodoxa, te diría, un poquito más cabalística. Porque Eva nace de una cueva mientras Adán duarte. Es más misterioso. Te diría, y le dice, ven, ven para acá. Te diría, ya ida. Y después, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Lo que se llama el pecado original y la expulsión. Y de nuevo aquí Miguel Ángel, en un solo cuadro, que sí que asintetiza dos momentos que están muy, muy separados en el tiempo, hace lo mismo que el lado ponte final. ¿No es cierto que es que es santo? Ya que él bien lo conocía. Porque cuando Miguel Ángel está haciendo esto, se descubre, ¿no es cierto? Ahí cerca del Coloseo, se descubre el lado ponte. ¿No es cierto? Y esto es un revuelo absoluto. Y acá te fija, y también acá Miguel Ángel también va un poquito a la tradición más cabalística y no pone la mela, no pone la manzana, sino que pone el higo. Porque el higo, cuando tú lo abres, ¿no es cierto? Es lo que se decía en este tiempo, era el sexo femenino. Entonces, mucho más erótico que una manzana. Y acá vemos cómo ellos están absolutamente envejecidos, cómo ha pasado el tiempo. Y aquí nace algo también que en pleno siglo XX se va a empezar a llamar, ¿no es cierto?, el espacio sólido y el tiempo líquido. Cómo en un mismo espacio pueden haber dos tiempos. Y finalmente, acá tenemos, ¿no es cierto?, el sacrificio de Noé, ¿no es cierto?, el diluvio y la caída de Noé, la enviaguez de Noé. Noé cayó en bajo, ¿te fijas? Entonces, esta... Y lo interesante de esto es que todo está contado, ¿te fijas?, a la inversa. Entonces tenemos tres, es un montaje a tres tiempos. O sea, es uno de los montajes más sofisticados que se han hecho. Y obviamente, analizarlo sería para... No se puede hacer en menos de tres horas. Pero es simplemente, acuérdense, es una pequeñísima, pequeñísima, una pequeñísima introducción, ¿ya? Déjenme ver qué alcanzamos para esta primera parte, déjenme ver qué podríamos... Ya, aquí nos vamos a pegar un salto, ¿no es cierto?, directamente ya al 800. Vamos a ver... Un debate... Muy fuerte... Ya. Alrededor de 1870, en California, había un debate, ¿no es cierto?, si los caballos, ¿no es cierto?, tenían sus cuatro pies, ¿no es cierto?, piernas al mismo tiempo en el aire, ¿ya? Y estaba este señor muy bridge, ¿no es cierto?, que tuvo un sistema tipo mágico, es decir... Y logró sacar... Y él logró, ¿no es cierto?, reproducir fielmente, te fijas, algunos momentos, algunos momentos, ¿no es cierto?, del movimiento de los caballos, ¿ya? Y hay un esculptor Rodin, ¿no es cierto?, que todos ubicamos, ya que él admiraba mucho a Jericó, ¿no es cierto?, y cuando le preguntaron qué le parecían estas fotografías que realmente decían la verdad, él dijo, no, la fotografía miente, pero, maestro, ¿cómo miente?, si es verdad. Sí, no. Entonces Rodin le dijo, no, entiéndeme bien, no es que mienta porque mienta, está mostrando algo, pero no está mostrando el interior, no está mostrando el alma interior de lo que significa ser un caballo. Entonces yo les quiero mostrar acá, vamos a hacer un juego, estas son las fotos de Movie Bridge, ¿no es cierto?, sacadas del 78. Entonces acá las log... aquí, ahora les voy a compartir, les voy a compartir, les voy a compartir, les voy a compartir, porque se moviliza, ahí sí, mirá. Voy a ver si se agranda un peluco. ¿Le alcanzan a visualizar o no, más o menos? ¿Se ve? Se ve perfecto, maestro. Ya, ok. Entonces aquí tenemos, te fijas, un, dos, tres, cuatro, 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 tres, y lo que prueba, ¿no es cierto?, es que en ningún momento el caballo está así, ¡jua!, en gloria mágica. No, la realidad es otra, ¿no es cierto? Pero, si nosotros tuvieramos que hacer un montaje de esto a la Yericó, nosotros diríamos, bueno, ¿cuáles son los fotogramas que a mí más me podrían interesar? ¿Se explica? Porque aquí tiene las cuatro, ¿no es cierto?, arriba, pero, pucha, no están desplegadas, como aquí me interesa, pero sí hay uno acá que está con las piernas delanteras desplegadas y hay otro con las piernas traseras. No sé, como si tuviera una sala de montaje, ok, listo, me quedo con estas tres, el resto, para casa. Pero, en realidad, digo, a mí me interesa, yo lo que podría hacer es esta, sacarla, porque en realidad no me interesa, y podría intentar combinar esta de acá, la que está en la segunda línea, con la tercera. Entonces, me quedo con estas dos, ¿no es cierto?, y con estas dos, yo voy a trabajar. Entonces, tengo una, la grande un poquitito, perfecto, pero, entonces voy a tomar otro momento, que es posterior, y lo voy a juntar con este otro. Digo, fantástico. Pero, para darle más realce, voy a duplicar esto, voy a poner cuatro, y voy a decir que, en realidad, quien mejor, que en vez de ir a la derecha, vayan a la izquierda, y, después voy a retroceder, 50 años, y voy a llegar a Jericho. Ahí está. O sea, como hubiese dicho Borges, Jericho soñó a Mullenbridge, y lo dio vuelta, lo invirtió. Ya, ahí está. Así que ahí tenemos uno de los cuadros. Entonces, aquí, es lo que Rodin decía, esto expresa el etos del caballo, la libertad, van volando, está esta luz maravillosa, y cada jinete tiene una pose distinta, para no manalizar el cuadro, porque, nos llevaría, otra, otra media hora. Ya. Entonces, fíjense, son cosas que, obviamente, cuando nace el cine, esto no podría, no, no podría, eh, el cine tenía que haber tomado esto, porque el cine hereda, toda la tradición. Ya. Y tal vez, una última, antes de mostrarles, lo, vamos a ir aquí, en la Francia, también, del, de la segunda mitad, no cierto, finales del 800. Este famoso hospital, Salpetier, no cierto. Déjenme buscar acá. acá. Aquí está. Ya. Se me podía compartir. Está este famoso médico, Charcot, ¿no cierto?, con su estudio de listeria, pero él siente que para, él siente que algo le falta, a su estudio. Y dice, entonces, contate a un fotógrafo, los mejores fotógrafos de la época, ¿te fijas?, y, y empieza a documentar. Obviamente, no hay cine, estos de 1885, entonces, pero sí ya, hacen unas cámaras, que tengan una obturación rápida, y hacen, la primera, eh, ¿no cierto?, de una crisis, ¿no cierto?, eh, llamémosle, epistémica. Entonces, aquí tenemos todos los fotogramas, todos los fotogramas, todos los fotogramas, ¿ya? Y, los fotógrafos, entonces, empiezan a decirle a Charcot, ve Charcot, cómo la fotografía, es la retina del científico, la retina del científico, ¿ya? Entonces, el montaje ya estaba por todos, por todos, por todos, por todos lados, y no podía que, eh, no podía, no podía no ocurrir, ¿ya? y, eh, eh, el cine, tiene dos orígenes, cualquier libro de historia del cine dice, un origen, ¿no cierto?, es, dos fechas convencionales, una fecha es abril, ¿no cierto?, del año 1894, en Nueva York, ¿no cierto?, donde la primera vez la gente va al cine, se ponen los audífonos, mira por un hoyito, y en un cajoncito, ¿no cierto?, ve una película, ¿ya?, y después tiene otro origen convencional, también, que es en Francia, los Lumière, el año, en diciembre, del año sucesivo, el 95, frente a una pantalla, ¿no cierto?, muestran una película, y están ahí los dos grandes dispositivos, que hasta el día de hoy funcionan, que solo las películas las vemos en un teléfono, tipo de Edison, o las vemos también en una pantalla, ¿ya?, eh, entonces, eh, Einstein, en uno de sus ensayos, él dice que el, el mont, si él tuviera que hablar, del origen del montaje, él diría que, lo que le recuerda a él, el origen del montaje, es el mito de Dioniso, ¿ya?, eh, y para el que no se acuerde del colegio, ¿no cierto?, Dioniso es un semidios, ¿no cierto?, es hijo de Zeus, y una de sus innumerables, innumerables amantes, que es Semele, ¿ya?, y, eh, y su mujer, la mujer de Zeus, ¿no cierto?, era, sabe esto, y logra confabular para que, eh, este niño, no, no nazca, ¿no cierto?, y, eh, y un día Zeus, ¿no cierto?, llega con, con sus truenos, o cosas, a un de Semele, y se producen incendios, cuando aún Semele está, está embarazada de seis meses, ¿me entiendes?, eh, ella muere, pero ella antes, es un mito, por supuesto, antes ella logra sacar, sacarse a Dioniso, te explica, y justo cae, en una, en unas, eh, como en unas ramas, o en unas hojas, que lo cubren, se fija, y, eh, y ella contenta, porque el niño cree que, que ha muerto, ¿no cierto?, era, pero en ese momento, Zeus, ¿no cierto?, llama a Hermes, y Hermes es el gran constructor de colecciones, ¿no cierto?, Hermes Mercurio, según el nombre sea latín o romano, y Hermes lo que hace, Hermes le hace un tajo, en el muslo, a Zeus, y pone a este niño, y este niño, ahí pasa en el muslo de su padre, tres meses más, es decir, y cuando se cumplen los, eh, cuando se cumplen los, eh, los nueve meses, se fija, Zeus lo abre y nace, entonces, pues se llama Dioniso, porque es alguien que nace dos veces, ¿ya?, pero al poco andar, cuando él todavía es niño, los titanes, entonces esto, le regalan un espejo, ¿ya?, y cuando él, eh, él está encantado, él nunca había visto el espejo, pero el espejo él no lo ocupa, para verse a sí mismo, sino que ocupa para ver el mundo que está detrás, y él ve los titanes que vienen hacia él, como una película, y él ve su propia muerte, porque los titanes lo van a devorar, lo van a trozar, lo van a devorar, y después viene Apolo, que toma estos fragmentos y, pfff, sopla, y Dioniso lo hace una tercera vez, entonces, esto es lo que Einstein dice, esto es el montaje, es la fragmentación, ¿te fijas?, es fragmentar el mundo, y unir el mundo, para formar otro, ¿te fijas?, entonces, eh, tiene razón, y para mí, yo no soy un experto, yo no soy un experto en Einstein, porque escribió como, se han publicado el 20% de su obra, yo he leído como 2 o 3 nomás, pero tiene por lo menos 50 libros, yo no sé cómo escribía tanto, pero de lo que yo he leído de él, esto creo que es lo más interesante, sobre todo esta cosa relacionada con el montaje, y el mito de él. Ahora, hay una película, que Einstein no la vio, porque en esa época no circulaban tanto, que es la primera película, ¿no es cierto?, que ocupa, eh, el montaje. Entonces, se los voy a mostrar. Entonces, pero antes de mostrárselas... Ahí está. Entonces, volvemos... Compartir... Aquí está. Entonces, la... la... esta película, ¿no es cierto?, que es como la primera película que ocurre en montaje, retrata un hecho, recrea un hecho que ocurrió el año 57, que es la ejecución de la reina Pescos. Y casi toda la iconografía, ¿no es cierto?, pone el momento, eh... justo el momento antes, ¿no es cierto?, el momento antes, que diga que va a ser de bollada. ¿Ya? Eh... Entonces, lo que hace el colectivo de Edison, porque él tenía muchos, 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 cineastas que trabajaban para él, ¿ya?, y el director, en este caso sí lo sabemos, es Alfred Clarke, ¿ya?, hace esta película que nunca la llegó a ver, eh... nunca la llegó a ver Einstein, porque le hubiera volado literalmente la cabeza, porque... aquí van a ver por qué. Entonces, la película es de agosto del año 95, o sea, todavía faltan algunos meses, ¿no es cierto?, para que los Lumière, en París, hagan su primera exhibición. Entonces, yo les pediría que se acercaran un poquito a la pantalla, porque la copia es muy... esta película todavía no ha sido restaurada, a pesar que es muy cortita, pero aquí va. Llega de nuevo.... y vamos, de nuevo. Llega de nuevo.... nos da un sino nueve... entonces es muy muy sintomático que la primera película que ocupa el montaje sea para decapitar un cuerpo y acá lo interesante es que obviamente son dos cuerpos uno es un cuerpo que es un hombre, ni siquiera una mujer y el otro es un maniquí ¿no es cierto? entonces, ¿quién es el que esconde el diferencial entre el hombre vestido de mujer y el maniquí? es un corte entonces aquí hay dos cortes está el corte de la película está el corte del verdugo y está el movimiento del verdugo que esconde la diferencia entre un plano y otro y que da la sensación que es contigo ¿me entiendes? entonces y esta película va a ser muy hay un mago famosísimo que se llama George Méliès ¿me entiendes? que va a ver esta película y va a decir el cine es lo mío ¿me entiendes? esta película abrió muchas, muchas, muchas vocaciones ¿me entiendes? y ahí Méliès va a tomar esto y obviamente lo va a hacer mucho, mucho, mucho más sofisticado ¿ya? pero aquí nace o sea, aquí ya estamos hablando de montaje cinematográfico que llega en agosto de 1895 ¿ya? y después hay otra película ¿no es cierto? de estos años que es muy, muy importante para el para el montaje y con esto estamos terminando la primera parte más o menos hay una escuela que se forma a finales 1897-98 en una localidad que se llama Brighton ¿ya? y que tiene la particularidad que son astrónomos astrólogos magos ilusionistas cineastas fabrican sus propias cámaras etcétera etcétera ¿ya? y entre los cuales sobresale una figura eh que es muy importante que va a ser uno de los primeros ¿no es cierto? que va a a proponer ¿no es cierto? un cine ¿no es cierto? basado en el el montaje entonces les voy a mostrar acá una película y la persona de la cual estoy hablando se llama George Alfred Smith ¿ya? entonces les voy a compartir acá déjenme buscarla la tengo casi ubicada para ubicarla aquí 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 acá y ya entonces este señor George Albert Smith él él en esta época estaba muy de moda te fijas hacer esto que se llamaban ride films que era poner la cámara ¿no es cierto? en el en frente a la locomotora y hacer la subjetiva del tren y esto era un género que realmente a la gente le encantaba y los ingleses ¿no es cierto? como también se prestaba la geografía de ellos que había muchos primer sitios ellos hacían esto entonces yo les quiero mostrar acá un primer ejemplo de esto de ride films ¿ya? para que lo vean y esta película la hace Bamford que era un colega de George Albert Smith de los cuales le estoy hablando ¿no? no es primera vez que entramos en un túnel ya la gente estaba chata de ver entrar y salidas de túnel pero todavía 1899 todavía se aceptaba esto ¿ya? todavía se podía apagar para ver esto ¿ya? porque eso de entrar en la oscuridad y emerger a la luz era algo que a la gente encontraba que era interesante y esta película es de Bamford ¿ya? y es un género uno de los primeros géneros que nace en la historia del cine lo que se llama el ride films en Inglaterra se llamaban Phantom Ride pero Smith George Albert que era muy amigo de Bamford le dice oye ¿sabéis qué? nosotros seguimos haciendo los trencitos que entran y salen de los túneles en dos años tres años vamos a quedar todos cesantes entonces aquí o nos ponemos en las filas se fija porque si no esto va a ser una lata una lata una lata y él dice yo creo tener una idea de hacia dónde debiera transitar el cine del futuro pero para esto necesito que tú me prestes tu película ¿ok? te la presto no entendía mucho que era una película ¿no es cierto? entonces Smith le pide la película a su amigo y hace ¿no es cierto? el primer la primera es que se ocupa material de archivo ¿no es cierto? estamos en 1899 recién esta es la primera película que ocupa material de archivo ¿por qué material de archivo? porque es el material ¿no es cierto? firmado por el amigo de de Bamford ¿ya? entonces aquí les voy a compartir ¿no es cierto? el remix que hace ¿no es cierto? Smith de la película de su amigo para decirle mira yo creo que el cine más o menos tendría que transitar este camino ahí va ¿no es cierto? 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 Entonces son dos películas que son realmente un salto cuántico 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 en el lenguaje cinematográfico ¿ya? y y esta que si bien se cita en algunos libros casi todos los libros se equivocan incluso los libros ingleses en decir que en realidad esta película tiene dos filmadores y un autor digamos los dos filmadores ¿no es cierto? son Smith y Bamford y un autor que es George Albert Smith ¿ya? yo se lo dije a un historiador inglés y me dijo sí tienes toda la razón efectivamente es así y me dijo pero qué pena que tenga que ser un sudamericano que nos diga cómo son las cosas bueno no le gustó mucho el chiste pero en fin él quería que fuera un inglés que se lo dijera además que de una charla no en Chile en el otro lado y yo educadamente se lo dije después de la charla no lo interrumpí diciendo oiga señor usted está hablando cosas que no que no sabe ¿ya? ahora ¿por qué esta película es importante? porque él ve también te fijas que hay una hay una potencialidad el nombre de montaje no existe te fijas pero acá entonces hace que el mundo del documental que es este tren que entra y sale se junte con el mundo de la ficción te fijas y por lo tanto la ficción toma realismo porque es documentalizada te fijas y esta película a ti ya te hace ver que la diferencia entre documental y ficción es bastante bastante borrosa tenue inestable ¿ya? y esta película obviamente que abrió caminos impensables impensables te fijas que entonces después empezaron a ser con subjetivas cosas sueños no sueños entonces aquí hay una explosión gigantesca que parte con esta película y termina más o menos en 1902 1903 cuando ya se consolida la primera gran revolución lingüística del lenguaje cinematográfico 1899 1903 es el periodo si uno deja de ir al cine en el 99 y vuelve al 03 probablemente no hubieras entendido absoluta absolutamente nada de hecho Smith empieza a mandar sus películas a Estados Unidos que le diga muy bien y el distribuidor le dice estimado señor Smith hemos recibido sus últimas películas que si bien nos parecen interesantes las películas basadas en el montaje por favor le rogaría no olvidarse de seguir mandando las películas de antaño que son la base de nuestro emprendimiento y de nuestro sustento o sea le está diciendo pocas para bien weón datelas de artista pero el cine es un solo plano y no weón y sigamos sugiétate a la tradición obviamente no fue así y la cuestión siguió pero lo interesante es que cuando se hace salto entre el año 99 y el 03 no hay ningún cambio tecnológico ninguno es solo un cambio de aquí de la cabeza porque obviamente tenían el hombre ¿no es cierto? y la y la y la y la y la y la la leona y el hombre león te diga que hace 30.000 años ya querían entrar al cine y aquí están entrando ¿ya? y para terminar finalmente esta primera parte si es segunda parte ustedes me dicen si la quieren o no si no o no les quiero mostrar un pedacito de una película que todos conocemos pero por lo mismo creo que es importante ¿no es cierto? y acá está y la película que estoy hablando obviamente todos la conocemos ¿no es cierto? es el el perro andaluz ahora ya ahora si se me escucha ¿no? ya les quiero mostrar un pedacito muy cortito ¿no es cierto? del perro andaluz de Buñuel mira y ahí ahí va ¿no? la voy a parar porque está tiritando la voy a abrir de nuevo a ver si funciona mejor ¿la tienes con sonido la tienes con sonido Fernando? ahí la voy a abrir de nuevo no te escucho Ricardo me estabas hablando pero no te escuchaba te pregunto si la tienes con sonido te pregunto si la tienes con sonido no te escucho no te oigo Ricardo ¿y ahora me escuchas? no nada nada que te fuera tú me escuchas a mí ya ok no importa ya nos comunicamos por señas ya oye entonces les quiero mostrar esta el perro andaluz como para cerrar esta primera parte la voy a mostrar simplemente y después les quiero decir por quién se la mostré ya ahí va háganme una seña por favor si la ven y la escuchan la voy a agarrantar un perito esta es una copia ahora te escucho ahora te escucho es que no se no se escuchaba el sonido de la película ah ya entonces espérate entonces la vamos a parar acá vamos aquí pon share computer sound aquí ya aquí ya estoy compartiendo todo ya ya ahora sí ahí va la adelanté un poquito a partir de lo estás compartiendo la pantalla ahora sí ahora sí ahora sí ya ahí va ahí sí no 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 ¡Gracias! 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 saltado, no sé por qué. Y esta es la encajera de Vermeer, ¿no es cierto? Y vamos a retroceder un poquitito para ver un par de cosas. Entonces, esta es la primera película de Buñuel, ¿no es cierto? Ayudado un poco por el insoportable y el snob de Salvador Dalí, el pintor más snob de toda la historia del arte. Entonces parte, ¿no es cierto?, acá con una navaja, ¿no es cierto?, algo que corta, ¿no es cierto?, algo que corta, ¿ya? Después vemos a él, este es Don Luis, ¿sí que ven? Y prueba la navaja sobre su propio cuerpo, la uña. Y ya, luego, ¿no es cierto?, sale al balcón y vemos, ¿no es cierto?, la luna, ¿no es cierto?, y vemos acá la luna y él está mirando y por arte de magia aparece acá una persona, o sea, esta mujer que no sabemos de dónde viene, ¿no es cierto?, apareció, ya, le abre el ojo y empieza este gesto de que le va a cortar, pero este gesto se transforma en la nube que troza la luna y la nube que troza la luna se transforma en este ojo, que es un pobre, una pobre vaquita, y después viene esto y viene acá, ¿ya? Entonces, ahí está, se fija, en este gesto de abrir el ojo, se fija, tal vez es como para decirnos, bueno, el montaje es capaz de abrir la mirada, es capaz de ver, de penetrar en lo más íntimo, íntimo, se fija, del ser humano, y tal vez la vida para penetrar en los sueños, se fija, es la vida del montaje y tiene que ser violento porque bueno, también hay que, para entrar, hay que mirar, pero también hay que suturar, se fija, no basta con abrir, entonces por eso que él termina, ¿no es cierto?, con la encajera, después de haber tirado esto, con la encajera de Vermeer y ahí pasa algo que ya lo había dicho Nietzsche, ¿no es cierto?, antes en su famoso libro El nacimiento de la tragedia, que la tragedia tiene dos tensiones, ¿no es cierto?, que es la tensión apolínea y la dionisíaca, ¿ya?, vale decir el yin y el yang, ¿te fija?, o sea, lo apolíneo, el desenfreno, la violencia, ¿te fija?, y lo dionisíaco que es lo más pausado, lo más equilibrado, lo que tiene que inventar ciertas cosas, ¿ya?, incluso hoy día hay un filósofo Carlos Simi que dice que en realidad Apolo y Dionisio es una misma divinidad que nosotros por comodidad le hemos asignado dos nombres, pero que son atributos, ¿no es cierto?, de un mismo personaje, ¿ya?, y entonces está el, te fija, estos dos impulsos están muy, muy, muy bien ahí, ¿ya?, y déjenme buscar una cosita que les quiero mostrar y con esto terminamos ya la primera parte Fernando, yo creo que de igual forma haz la segunda parte porque yo creo que la gente está muy interesada en la charla, así que yo no, yo haría la segunda parte, ¿ah?, ¿sí?, sí, de todas maneras, por favor, aquí está, mira, vamos a ver la encuesta si están muy lateados o no, ya, ok, entonces, ya, voy a compartir esto, entonces estaba hablando, lo cierto, de esto, de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿ya?, y acá, es cierto, tenemos este famosísimo que, bueno, que todos lo conocemos, la lección del doctor Tup, donde se está abriendo un cuerpo, ¿no es cierto?, entonces, se ve cuando yo hago esto, ¿no?, cuando hago el zoom, ¿se ve Ricardo? Sí, por supuesto, por supuesto, se ve todo, María. Y ahí, obviamente, que esto es lo que hace Buñuel, te fijas, acá está abriendo, abriendo, abriendo este cuerpo, ¿no es cierto?, para penetrar en los secretos, te digo, si tú lo fisuras, te fijas, tienes tú que, no puedes entrar, pero también, cuando tú fisuras, también tú tienes que suturar, y la sutura corre, por parte de un colega, ¿no es cierto?, no 100% coetaño, pero un poquito después, entonces aquí estamos en el 32 del 600, y aquí estamos en el 70, y esta es la famosísima encajera que se han escrito 200 mil libros, donde ella en el fondo está recomponiendo las heridas, te fijas, aquí está la sangre que brota, te fijas, y ella está recomponiendo esto, te fijas, entonces el montaje es fisura y sutura, y eso ya lo dice Buñuel, por algo él deja caer, ¿no es cierto?, la encajera, si no la habría dejado caer, y por algo el destino quiso, que lo último que filma Buñuel es la encajera, y que vuela, cuando está en un escaparate en su última película. En los años 50, hay un ingeniero que se llama Leo Catozzo, que le gustaba el cine, y también le gustaba el montaje, ¿ya?, y era muy amigo de otra persona que le gustaba el cine, que se llamaba Federico Fellini, y montó varias de sus películas, ¿ya?, pero a un cierto punto él le dice a Fellini que es la última película que van a montar juntos, porque él, los dedos de él son muy delicados, y la cetona, que a él le gustaba tocar música, dice, me dañan los dedos, entonces Fellini dice, bueno, invéntate una puta máquina para que no te dañe los dedos, entonces Catozzo toma la cosa y inventa esto, a finales de los 50, y esto se llama La Presa de Catozzo, y lo increíble es que esta cosa, ¿no es cierto?, es una máquina que fisura y sutura al mismo tiempo, o sea, es una mesa de Rembrandt y de Bernardo, y cuando salió esta maquinita, ¿no es cierto?, con el scotch, obviamente que esto lo explica la revolución lingüística de los 60, pero sí una película como Abus de Souf, de Godard, al final de La Escapada, es impensable, impensable sin esta maquinita, impensable, porque les dio una libertad que es análoga a la libertad que dio cuando a mediados de los 90, comienzos de los 2000, hubo la transición entre el analógico y el digital, y todo el mundo empezó a montar en el cómpus, ¿ya? Entonces, y si uno ve estos dos grandes orígenes que hemos visto, el origen de la reina de Escocia, que es el momento que se sutura el cuerpo, el origen dionisíaco, también vemos que ahí cuando Smith tiene que hacer esta película, él abre la película de su amigo, pone el beso y después lo sutura, y crea este momento más apolíneo. Entonces, ahí están, se fija, estos dos grandes orígenes del montaje, cuya síntesis finalmente la va a hacer Muñoel, y obviamente que hay muchas definiciones de montaje, pero para mí hay una que es la mejor, la mejor, la mejor, la mejor de todas y corre por cuenta de don Luis Muñoz. ¿Qué dice Muñoel del montaje? Dice, la segmentación cinegráfica es aquello, segmentación cinegráfica, está hablando, la palabra montaje todavía no la hacen los veis, la segmentación cinegráfica es aquello que permite que una meba se transforme en una sinfonía, mejor dicho que una sinfonía imposible, el resto es bla, bla, bla. Bueno, esto sería una primera parte un poquito atolondrada, porque tenía, mire, o sea, ya, bueno, es eso, pero bueno, así que pido disculpas si me aceleré un poquito, pero más o menos me faltó, pucha, a ver qué me faltó, me faltó más hacho, pero bueno, quedará para otra, para otra cosa, ya, que otro artista fundamental del 400, pero bueno, eso más o menos sería la primera parte, si quieren una segunda me lo cuentan, no sé, mira, todos quieren que siga la segunda parte, ahí lo están diciendo, sí, nos están dando todo, está muy interesante, sí, sí, dicen todos, dile nomás, profesor, oye, pero un, habría que hacer un break, yo creo, ¿no? Las personas que están instaladas, mire, hagamos una cosa, voy a parar la grabación, pero un break te digo de 10 minutos, y lo más que eso, sí, por tuve, oiga maestro, se puede hacer morris elbergue o no, o ya con uno, que me parece que son importantes, ya, porque son también como dos tipos de montaje, entonces, vamos acá a partir con Masaccio, Masaccio es uno de los artistas ultra, 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 ultra fundamentales de toda la historia de la humanidad, pero, y también murió muy joven, 28 años, por lo tanto, no alcanzó a desarrollarse plenamente, pero, dentro de las, los frescos que tiene Masaccio, él no pintó el óleo, el óleo todavía faltan 100 años para el óleo y para pintar en tela, tiene este famoso que se llama el tributo de la moneda, cuadro conocidísimo, ya, y donde la forma da cuenta del poder del personaje, porque la forma, porque la sintaxis visual expresa expresa el poder del personaje. Aquí tenemos a Cristo, al centro, rodeado a sus apóstoles, al cual este señor, quien nos da la espalda, le está pidiendo el tributo, vale decir, le está pidiendo el peaje para poder ingresar a la ciudad que tenemos a la derecha. También aquí Masaccio está mezclando tiempos maravillosos, hay un anaclorismo precioso, porque tenemos, no es cierto, una arquitectura del 1400 con ropajes del 1400 y con ropajes de la época de Jesús en Palestina. Entonces le dice a Pedro que vaya al río, va a encontrar un pez y ese pez va a tener una moneda de oro. Entonces Pedro va en un plano secuencia y va y saca acá el pez, no es cierto, encuentra y hay una moneda de oro. Y vuelve, la cámara se desplaza a la derecha y vuelve y paga el tributo. Entonces tenemos aquí, esto es una barca registrada de Masaccio y todo el mundo después se lo va a copiar, esto de hacer el montaje en cámara, en tres tiempos. Y acá está más clarito, ahí les pongo uno, dos y tres, para explicar. No mostraré en detalle porque si no les digo esto dura demasiado. Después hay otra cosa que pasa en el 1300 en Siena, una ciudad que está al sur de Florencia que también es muy importante, donde hay esta ducha de Boniceña que es otro genio. En cambio él dice no, en realidad el montaje tiene que ver con cuadros. Y acá te fijas son, esta es la pasión de Jesús narrada en muchos, muchos, muchos cuadros y tiene una lectura un poquito más compleja que es esta. Aquí yo les hice este gráfico, digamos, si hubiéramos tenido una clase de montaje como se debe, les hubiera explicado este gráfico, pero es simplemente una introducción, pero es como yo tengo que leer la historia para que tenga sentido. O sea, aquí está el gran tema que tenían los latinos, digamos, los romanos, que era la dispositio, la dispositio era el orden. Entonces, cuando surge la escuela retórica latina, romana, ¿no es cierto?, inmediatamente cuando se consolida el imperio, estamos hablando 45 años antes de Cristo, ¿no es cierto?, con César Augusto Octaviano, ¿no es cierto?, la retórica es el arte del buen comunicado y pasa por, ¿no es cierto?, por la disposición, o sea, cómo yo realmente voy el orden, porque ellos saben que el orden es muy importante. Y después, ¿no es cierto?, hay cosas que después está Einstein, que era un gran pensador que pensaba en imágenes, uno de sus proyectos que tenía era el Macbeth, que nunca lo logró hacer de Shakespeare, ¿ya? Y en el Macbeth, como todos sabemos, ¿no es cierto?, del colegio, nos acordamos que hay un momento, ¿no es cierto?, en que Macbeth, un poco asustado por su señora, Lady Macbeth, ¿no es cierto?, mata a Duncan, que es el primero, ¿no es cierto?, de una serie de asesinatos que van a ocurrir en la obra, ¿ya?, pero obviamente que este asesinato, ¿no es cierto?, ocurre, si uno lee textualmente Shakespeare, ocurre detrás de cena, ¿no es cierto?, fuera de cuadro. De hecho, se han hecho unas diez, más o menos, buenas versiones de Macbeth y todas ponen el asesinato en cuadro, salvo una, que es la de Kurosawa, que lo relega al fuera de cuadro. Pero fíjense lo que hace, cómo reflexiona, Einstein respecto a la muerte de Macbeth por el montaje, lo hace de la siguiente manera. Ahí está Duncan, ¿no es cierto?, está Macbeth con una, ¿no es cierto?, con una, con una espada y Lady Macbeth con otra. Entonces, él está creando algo que obviamente que no existe en la obra, pero que es muy, muy, muy fiel, se fija, a aquello que pasó. Entonces, es ahí cuando Einstein dice, el montaje sirve para narrar, sirve para crear conceptos, sirve para todo, ¿se fijan? Y ahí está esto, si el montaje yo tengo que ver o no, estar consciente, digamos, si las cosas, si yo, el montaje lo siento o no lo siento. Las dos cosas son varias, el montaje que yo no lo percibo, que está en lo percibo, o aquel que lo percibo. Porque también yo puedo hacer un montaje tipo Duchamp, donde yo efectivamente percibo, veo, veo la juntura, veo el jump cut, ahí te fijas, y no por eso deja de ser menos bello. Entonces, son estas dos grandes cosas, ¿ya? Y, y el gran teórico, ¿no es cierto?, de esto, del montaje que se ve, y el montaje que no se ve, voy a parar esto, y con esto sí que terminamos la primera parte, porque si no, esto ya es eterno. Ya, aquí, les voy a mostrar el gran teórico del montaje, de que se ve y no se ve, que es este señor Dicigilespe. Entonces, Dicigilespe dice que la genera, el aporte de la genera, ahí dice el montaje según Dicigilespe, de gato hasta gato, ¿por qué? Porque Dicigilespe dice que la generación de él, ¿no es cierto?, es la primera generación de yacistas que empieza a jugar con las notas legatas y las notas staccatas. Legato es más o menos, staccato es entonces empieza a eso, ¿ya? Entonces, eso más o menos, y eso es esta pequeña introducción que les tenía, obviamente, hecha la velocidad de la luz porque es lo que hay. Entonces, ¿están seguros que quieren la segunda parte? Pregunto de nuevo por si acá. Absolutamente, don Fernando. Ya, entonces vamos con la segunda parte. Mira, pensé muchas cosas para la segunda parte, pero finalmente me decidí para analizar un fragmento muy, muy, muy pequeño de una película de Hitchcock que es con la ventaja que todos la conocemos o pienso que todo el mundo la puede conocer que es psicosis, ¿ya? Entonces, le di vuelta a qué momento de la película podía ser y tiene que ser algo simple, no es la ducha porque la ducha estaríamos aquí hasta las 6 de la mañana analizándola, ¿ya? pero sí encontré un momentito que es cuando ella, Marion, ¿no es cierto? Sale de su oficina, el jefe le dice que, el jefe acaba de concretar una venta y le dice que el dinero, le da el dinero, son 40 mil dólares que un petrolero texano le ha dado y le dice, Marion, ándate al banco y tómate el resto de la tarde y el fin de semana. Y Marion hace eso, es decir que después vamos a darnos cuenta de que no no depositó el dinero y hace otra cosa, ¿ya? Godard, ¿no es cierto? Cuando se refiere a Hitchcock, él habló mucho de Hitchcock durante toda su vida, pero hay una serie que hace él que se llama Las historias del cine, las historias del cine, que son cuatro dípticos, no ocho capítulos, como está mal dicho, son cuatro dípticos, hay que leerlo uno A, uno B, dos A, hay mucha gente y dice ocho capítulos, no es una aberración, son cuatro dípticos, donde uno de estos dípticos se llama El control del universo, donde Godard afirma que Hitchcock logró aquello que no habían logrado los grandes emperadores, porque a todo algo se les había escapado hallar algo que no pudieron controlar, ¿ya? El cambio a Hitchcock dijo, no se les escapó nada, él era amo y señor de sus perigos. Entonces, por eso que les quiero mostrar esta pequeña escena de la cual se ha escrito mucho, 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 y vamos a tratar de hacer un pequeño análisis, ¿ya? entonces, vamos a partir leyendo el guión, que son diez líneas, ¿ya? Entonces, vamos a buscar acá la carpeta, un segundo. Cuando comparta la película recuerda de ponerle música. Sí, 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 sí. Hay gente que no te escucha, Tomás dice que no te escucha. Es que todos me deberían escuchar, o no me escucha nadie, o todos. No, yo creo que todos, Tomás, ¿escuchas? ¿Estás escuchando? Sí, casi todos escuchan. Sí, todos escuchan. Ya, perfecto. Ya, entonces, les quiero pedir si ven bien lo que les voy a compartir, que es la escena, el guión, para que lo vayamos leyendo entre todos. Ya, ¿lo ven bien ahí o no? Sí. Ya, ok. Yo no leemos inglés algunos, pero usted traduce. yo lo voy a ir traduciendo. Entonces, acá, a ver, ¿qué hay que decir de este guión? Este guión es el único guión de una película de Hitchcock cuyo primer draft es el último draft. Es el único guión para el cual Hitchcock no pidió ningún cambio. Hay gente que dice que no pidió cambio porque estaba apurado por hacer la película y que los eventuales cambios, ¿no es cierto? Los iba a hacer durante el rodaje y así fue. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el guión realmente con el que Hitchcock bajo el brazo fue al centro. ¿Ya? Entonces, dice interior habitación de Mary, ¿no es cierto? En realidad se llama Marion, después le cambia el nombre por Marion, día. Entonces, una cama matrimonial, ¿no es cierto? Frente a nosotros, ya en primer plano, solo podemos ver la parte de más allá mientras la cámara, ¿no es cierto? Hace shoots across. Podría ser un paneo interpretado. Mary entra, ¿no es cierto? a cuadro vestida solo con su ropa interior. Tal vez ella está por irse a la cama. Detrás de ella hay un closet abierto, pero demasiado oscuro para que nosotros podamos vislumbrar sus contenidos. En la medida en que Mary va hacia el closet, la cámara baja, ¿no es cierto? para mostrarnos un plano más cercano del sobre con los 40.000 dólares en nuestro lado de la cama. ¿Ya? Ahí el espectador ya entiende que probablemente Mary ya no fue al banco sino que, bueno, o va a ir al banco después, no lo sabemos. Todavía le podemos dar el beneficio de la duda. Mary saca un vestido del closet y se lo empieza a poner mientras la cámara se aleja para revelar una maleta empacada pero no aún cerrada. Le va a usar la maleta a medio empacar. Mary se cierra su vestido y pone unas prendas, saca unas prendas, saca otras prendas del closet, se acerca a la maleta y las pone encima, o sea, termina de sacar, termina de poner las cosas en las prendas. Mary trabaja con prisa y con tensión, como si estuviera actuando bajo un impulso y así como surgió también podría desvanecerse. Aquí ya Hitchcock tiene que interpretar esto, te diga, así escribía Di Stefano, el primer guión de él, ¿no es cierto? La maleta ya está llena, ella chequea, ¿no es cierto?, alrededor de la habitación, toma su cartera, toma su cartera de la cama y pone el dinero con el sobre en ella y después cierra la maleta. Aquí hay un adjetivo interesante que es slams, slams es como pum, darle un golpe, la cierra de manera violenta. Después ella, ¿no es cierto?, va a su pequeño velador, ¿no es cierto?, y de uno de los cajones saca un sobre de uno de los cajones. Es uno de esos sobres marrones donde uno guarda papeles importantes como pólizas y certificados. Da el detalle de todo esto. Ella revisa sus contenidos rápidamente y lo pone en la cama. Abre otro cajón del velador y saca una libreta bancaria y la tira en la cama. después ella va, ¿no es cierto?, y saca el sobre y la libreta bancaria y lo pone en su cartera. Da una última mirada a la habitación, toma la cartera, toma la maleta y se va de la casa. Entonces, ahí tenemos un guión que está ultra, 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 ultra detallado y esto es a lo que se enfrenta el director, el director se enfrenta a una página que son letras y números, o sea, letras, digamos, y que hay que ponerlo en imagen, ¿me fijas? y cuando Buñuel hace este ensayo, ¿no es cierto?, de la segmentación cinegráfica, él dice que una de las preguntas vitales que se hace un cineasta es ¿cuánta segmentación cinegráfica requiere una escena? Y eso obviamente lo tiene que pensar el director, nadie lo puede hacer por él, tiene sus colaboradores, ¿no es cierto?, hay una insinuación de montaje en el guión, pero finalmente es el director el que tiene que visualizar esto. Entonces, yo les quería poner frente a esta página como Hitchcock se tuvo que poner él. Entonces, vamos a ver el material, no todo, porque aquí yo hice un pequeño ejercicio de construcción para ustedes, ¿me fijas? Los materiales, ¿no es cierto?, que conforman esta escena. Entonces, lo que vamos a ver ahora se llama los materiales. ¿Ya? Voy a ponerla acá. Ya quieren verla con atención porque es importante. Y ahí vamos a poder ver algunas diferencias entre el guión, ¿no es cierto?, y cómo Hitchcock filma la escena. Recuerda ponerlo con audio, por favor. Sí, esto no tiene audio, son los materiales, por lo tanto, los materiales nunca tienen audio. Ah, perfecto, ya. Así que aquí no hay audio. Son nada más que los materiales. nos espera. Eno. Es que es sí, Gracias. 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 Entonces, ahí Hitchcock está como haciendo la pequeña síntesis, ¿no es cierto?, de lo que está explicitado en el guión. Entonces, ahora vamos a ver, con música esta vez, ¿no es cierto?, el guión de acuerdo a lo más fiel al montaje posible, digamos. Entonces, aquí va, para que vayamos viendo cómo esto va sumando en términos de significado. Entonces, aquí va un montaje lo más fiel posible a los materiales y al guión que acabamos de leer. Y este sí que es con música. ¿Se escucha, Ricardo? ¿O sea, el sonido se escucha? Sí. Ya. ¡Gracias! 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 Entonces, esta es la versión, ¿no es cierto?, guión. Y hace todo prácticamente lo que dice el guión. Digo, hay cosas que están simplificadas, ¿te fijas? Pero es bastante, 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 bastante fiel, ¿no es cierto?, al guión. ¿Ya? Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, estamos hablando de Hitchcock. Entonces, obviamente que Hitchcock tiene que, porque la escena, ¿no es cierto?, es una escena que está correcta, está bien, pero le falta, ¿no es cierto?, para que sea memorable, para que cuando Truffaut habla de esta escena, dice que es una escena maravillosa, porque dice que es cine mudo, y que la psicología del personaje se revela muy, muy, muy bien. Entonces, si bien en lo que yo les he mostrado no hay ningún, ningún elemento que no esté mencionado en el guión, Hitchcock, cuando se enfrenta a esto, aquí estamos tratando de reconstruir su proceso, dice, aquí falta algo, ¿qué puede faltar? Entonces él dice, voy a integrar dos planos que no están en el guión, y que ni siquiera se mencionan por encima, nada. Entonces yo les voy a mostrar lo que se llama los materiales 2. Vamos entonces con los materiales 2. y esto no dura nada, simplemente van a ver dos planos adicionales que filma Hitchcock, les voy a mostrar tres planos, uno que ya vieron, y dos adicionales que él filma, también sin sonido, porque son materiales. Ese ya lo vimos, ¿no es cierto?, ahí se explica, él dice, el guión decía una vez, pero ¿qué pasa si yo en realidad lo muestro una vez acá, y otra vez acá? Imagínate, la cosa más importante, el dinero, Di Stefano no la había mencionado. Entonces Hitchcock dijo, no, esto hay que hacerlo. Entonces ahora la gran pregunta, ¿no es cierto?, si tuviéramos que montar esto, es, ¿dónde ponemos, dónde insertamos el plano del dinero? Bueno, entonces vamos acá a esto. Mirá, y aquí, entonces vamos, de aquí para adelante, y ahora se las comparto. Y esto sí tiene música, o sea, tiene sonido, porque ya es con, esto es el montaje, ¿no es cierto?, pero ya con, incluyendo, ¿no es cierto?, estos dos planos del sobre que antes no estaban. Y veamos cómo el personaje empieza a tomar otro cariz, otra valencia. Aquí va. Ahí va. Ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, aquí ya empieza a emerger la moralidad del personaje y cómo ella está frente a un dilema, ya no es solamente hacer la maleta sino que aquí el personaje empieza a tener, ¿no es cierto?, un dilema ético Mira cómo mira eso, ve eso y cómo reacciona se fija, no solo una vez, sino que después vuelve, hace todo lo que tiene que hacer y hay una segunda confrontación con el dinero, acá, acá, dice bueno, lo hago o no lo hago o sea, la tentación entonces cómo simplemente con incluir dos planos y una mirada se fija, tú estás creando, ¿no es cierto?, la culpa, ¿no es cierto?, en un personaje se está transformando y hacer una maleta en un dilema ético pero para los que conocen la película seguramente algo falta y Hitchcock dijo yo este dilema de ella, yo tengo que llevarla al extremo entonces va a insertar dos planos más, ¿no es cierto?, que no están, ¿no es cierto?, en el guión para conformar, ¿no es cierto?, su película y acá les voy a compartir dos, otro, lo que yo llamo, no les voy a decir cómo se llama esto ya, vamos a ver unos planos, ¿no es cierto?, nuevos vamos, el primero, pero vamos a ver otros planos nuevos que nos están en el guión y esta vez sí están con música para darle un poquito más de, no sé, para algo para darle más cuenta a la presentación y esta vez sí están con música y aquí cambia todo aquí tenemos un personaje que ya se empieza a confrontar con el espejo ¿no es cierto?, o sea ya no sólo del dinero sino que se ve ella misma y a sus espaldas hay otro plano, un tercer plano, ¿no es cierto?, que que dice, bueno, ¿cómo tú vas a vivir? y ahí tenemos, se explica los materiales que Hitchcock va incorporando incorporando y finalmente llegamos ahora a el montaje que todos conocemos que es el montaje de la película ¿ya? entonces, y la vamos a analizar la vamos a ver una vez y la vamos a ir analizando de a por un punto entonces, y aquí tenemos ya el montaje que todo el mundo conoce y aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ahí la escena cambia de la A a la Z y es una escena magistral, magistral, magistral. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a hacer un análisis muy cortito, cinco minutos, para mostrarle algunas genialidades que hace Hitchcock y ya que tenemos el guión. Entonces, acá, ¿no es cierto?, estamos... ¿Me escuchan cuando hablo, no? ¿Sí? ¿Ricardo? Perfecto, maestro, lo escuchamos. Ya, ok. Entonces, acá, ella le acaban de dar el sobre, entonces, ella sale, esta es la hija de Hitchcock, de paso, y vemos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, esta sombra, ¿no es cierto?, primero esta sombra negra, que sale, después ella de blanco. Dice, no puedes comprar la felicidad con pastillas con pastillas, ¿no es cierto?, 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 precedida por una sombra negra, y acuérdense que antes, ¿no es cierto?, ella entraba a cuadro y era antecedida por una sombra negra. Y esto es un juego muy sutil que va a ser Hitchcock durante toda la película, porque este juego que hace con las sombras, lo va a repetir exactamente, exactamente, de manera muy simétrica, con las sombras de Norman Bates. Entonces, uno sabe, aunque no lo sienta, que hay algo más allá, de no sé dónde, que une a estos dos personajes, ¿ya?, con estas genialidades que son los Hitchcock hoy hacen. Después, acá, él conecta estas dos escenas, ¿no es cierto?, con lo que se llama un fundido, ¿no es cierto?, que aquí una se va un poquito y la otra, ¿eh?, y fíjense que lo primero que entra es una sombra negra, ¿no es cierto?, siguiendo este juego de las sondas, del doble, ¿no es cierto?, pero fíjense que el personaje está de negro ahora. Entonces hay una sombra negra, un personaje vestido de negro. Que no, esto, Di Stéfano, el guionista, no dice si es blanca o negra en la ropa interior, pero dice que la pone negra. El cruce está iluminado, la diferencia de lo que dice el guion. Y después dice que, Stéfano dice que cuando ella va, entra, mira, ¿no es cierto?, la cámara baja para mostrar el dinero. Pero Hitchcock, ¿qué hace? No hace exactamente, hace una pequeña gran diferencia. Que espera que, mira la mirada, un director normal dice, este es el momento de corregir y mostrar hacia abajo, ¿no es cierto?, un tilt que se llama. Pero no, la cámara espera que ella se dé vuelta, y cuando tú te das vuelta, yo te acuso. Es una cámara acusadora, porque tiene una autonomía, no tiene por qué obedecer siempre la mirada de ella. Y aquí la cámara nos está diciendo, esta niña no fue al banco. ¿Qué dice el guion? Corte a el closet. Hitchcock dice, no, nada de corte, porque en el montaje es tan importante saber cuándo cortar, cuándo saber dónde no cortar. Hitchcock no corta. Entonces dos planos en el guion lo transforma en uno en la película. Entonces se conecta a la mujer, como en un triángulo, la mujer, el sobre. Y fíjense, la música, en las anotaciones de producción, no se las quiero mostrar, porque si no, no la leo mucho. Hitchcock dice, cuando la cámara se acerca al sobre, empieza la música, tal cual. Y con un simple movimiento de cámara, sabemos que ella no va a ir al banco. Y ella no ha abierto la boca. Y ya lo sabemos. Cortamos a ella, ¿no es cierto? Y en vez de ponerse la ropa, como dice el guion, viene la primera confrontación moral. Es la tentación, the money temptation, ¿no es cierto? La tentación del dinero, porque el dinero me puede cambiar la vida. ¿Ya? Ahí está, lo está esperando. Y fíjense cómo, cuando antes que veamos acá, tenemos un plano un poquito más abierto, pero cuando tenemos la redacción de ella, es más cerrado ya. O sea, estamos entrando en el personaje. Ya, cosa que en el guion no estaba ni por lejos. Y después Hitchcock hace una genialidad absoluta, que es la siguiente, que nos está en el guion. Hace este plano, que lo va a repetir mucho, y que yo le llamo las tres edades de Mario. Donde tenemos su presente, su pasado y su futuro. Presente, ella, el pasado a la derecha, el futuro que la espera a la izquierda. Con este foco que hace que la ducha, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, ¿cómo no iba a estar la ducha? Obviamente estamos hablando de Hitchcock. Entonces Hitchcock inventa la ducha. Y pone de nuevo esta imagen tiempo, de tres tiempos, tipo Masaccio, acá. Y esto el espectador lo ve. Nosotros aquí estamos analizando algo que nosotros vemos de manera inconsciente. Sigamos. Pone las cosas. Volvemos a ver, ¿no es cierto? Mira, mira cómo se ve la ducha ahí perfectamente. Ahí, las tres edades, de nuevo. Y esta es la obra maestra, o sea, el espejo. O sea, después que yo me confronto con el dinero, me confronto conmigo misma. Es como Dionisio, de nuevo, frente al espejo. Así como Dionisio va a ser despedazado, ella también, al igual que Dionisio, va a ser en unos minutos más. Como me comentaba Ricardo, antes que empezara, ella también va a ser despedazada, ¿no es cierto? Pero, a diferencia de Dionisio, no va a tener Apolo, que le va a dar la vida de nuevo. Ella no es Apolo. Entonces, aquí ella, Hitchcock, hace una genialidad. Conecta esta mirada de ella consigo misma, diciendo, bueno, voy a hacerlo o no lo voy a hacerlo. Ella se da vuelta. Miren. Además que es muy bonito, porque antes de darse vuelta, ella se podría haber dado vuelta acá. Pero Hitchcock le dice, no, antes de darte vuelta, mira hacia abajo. Mira. Mira cómo crea el sentido de culpa ahí. Ahora te das vuelta. Y ves el dinero. De nuevo, de nuevo, de nuevo. El dilema ético. Tomarlo. Y aquí, ¿me acerco o no me acerco? Ya. Agarra las cosas. Agarra las cosas. Y acá, ¿no es cierto?, simplifica en una sola toma algo que en el guión era la mitad de la escena. Millones de millones de libros. Nada que dos cajones, que la libreta bancaria, chao. Y la última confrontación con el minero. Y acá, fíjense cómo hay un cambio absoluto de ritmo. Si veníamos con un andante moderato, ahora estamos con un adagio maestoso. Con un adagio dramático, más bien. Miren cómo cambió el ritmo del personaje. Cómo anda. Y acá, se acerca de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Respira. Vio no subir. Ya, vamos. Toma la maleta. Y claramente, entre este personaje culpable, ¿no es cierto?, atormentado, y este personaje que sale tan contento, hay una infinidad. Y todo hecho en dos minutos de película. Y otra cosa increíble, que en el guión de Adi Stefano, este acto, que era un acto simplemente mecánico, de poner el dinero en la bolsa, ocurre a la mitad de la escena. Y Hitchcock lo pone al final, lo desplaza, porque para él es lo más importante. Bueno, y ahí ven ustedes un poco, les quería mostrar un poco la génesis, ¿no es cierto?, que pudo haber pasado, ¿no es cierto?, por la cabeza de este genio del cine y de la visualidad que era. Bueno, eso sería más o menos. Fantástico, profesor. Se le agradece mucho una revisión del maestro Hitchcock notable. Estaba toda la gente fascinada acá. En este momento abrimos un poco a la pregunta, pero aquí yo me voy a adelantar, y no puedo dejar de preguntarte algo que me parece reimportante en este sentido del montajista, de este personaje que es, en el fondo, esta persona que se integra, no necesariamente al final, o sea, muchas veces lee el guionante, ¿no? Pero lo que tú demuestras con este ejemplo, en el fondo, es que el montaje viene casi premasticado, predigerido por el director, en el sentido de cómo está segmentando el espacio-tiempo y le entrega ese material al montajista. ¿O no es así? A ver, en el caso de Hitchcock, yo creo que él tenía una moviola, como se decía antiguamente, en la cabeza. Entonces estamos hablando de un director que pensaba en montaje, y obviamente su película, él tenía colaboradores de grande, grande revievo, George Tomassini, ¿te fijas? Y yo les podría mostrar versiones, te fijas, la primera versión de la Dumucha, que no tenía nadie, con la segunda, que no tenía música, después se le pone música, ¿te fijas? O sea, obviamente él trabajaba. Pero en las películas de Hitchcock, el gran autor, con la A mayúscula del montaje, es Hitchcock. Ahora, es distinto en un cine de Hollywood, donde un David Fincher filma 300 horas de material, 350 horas, te fijas, o un Sergio Leone, que obviamente no hay tiempo de nadie de ver 350 horas, ni el director tiene tiempo, entonces obviamente que hay que distribuir, hay que distribuir, ¿no es cierto?, las funciones, y el director no puede estar ahí 100%, como lo hacía Hitchcock. Entonces, varía mucho de contexto a contexto, ¿te fijas? Pero, no obstante eso, es una fase crucial, independiente de quién la haga, si la hace el guionista, el músico, ¿te fijas?, el junior, que cuando empieza en Hollywood ya la industria, en los años 30, ¿te fijas?, los productores, los dueños de la película dicen, el montaje es una fase demasiado, demasiado delicada, como para dejársela a los directores, porque los directores no saben lo que quiere el público, por lo tanto nosotros tenemos que hacer el montaje. Y eso te da la importancia que le asigna Hollywood, que es la segunda más grande institución que ha tenido la humanidad de fabricar imágenes, después de la Iglesia Católica, están más o menos a la par, ¿no es cierto?, donde la conformación de la película, ¿no es cierto?, su corazón, ¿no es cierto?, no puede ser, tiene que ser para el dueño. O sea, el que pone la plata, pone el montaje. Y por eso es cuando los hippies californianos, en los 90, hippies entre comillas, porque todos tenían villas en Maribus, dicen, ¿qué mejor slogan, no es cierto?, para ponerle a esto que va a democratizar el montaje, que ponerle Final Cut, o sea, el Final Cut para el pueblo. Entonces ahí se entiende por qué, te fijas, este grupo de hippies entre comillas californianos, le ponen Final Cut a ese programa, que nace también, donde también nace Hollywood. Entonces, obviamente que hay películas donde la labor del montajista es incluso más importante que la del director, pero eso varía, varía. En el caso de Hitchcock, absolutamente no, absolutamente no. O sea, se podría decir que es un cine de autor en la industria, Hitchcock. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Es una autoría, digamos, dentro de la industria, sí, absolutamente de acuerdo. O para Buñuel, para Buñuel también, te fijas, el montaje lo hacía aquí en tres días, y lo tenía todo en la cabeza, te fijas. Pero hoy día, tú ves, por ejemplo, Apocalypse Now de Cómpola, fueron un año y medio de montaje con tres montajistas, te fijas. Yo aquí tengo las distintas versiones, te fijas, y no tienen nada que ver unas con otras, y ahí hay el dramaturgo montajista que tiene que decir, bueno, esto hay que contarlo así y asante, te fijas. O si uno compara guiones, por ejemplo, el mismo psicosis, hay un aporte extraordinario de Tomasini en términos de la edición de diálogo. Yo les podría haber mostrado las escenas, el diálogo completo, y cómo Tomasini le sacó la mitad de los diálogos a la película. La mitad. Y Hitchcock dijo, oye, pero... Cuando se lo mostró Hitchcock, dijo, ¿cuál es la diferencia? Y decía, maestro, le saqué la mitad de su diálogo. Hoy no está perfecto, déjalo. ¿Te fijas? Entonces, obviamente que varía. Pero yo creo que aquí cuando uno habla de montaje no hay que hablar de montajistas, de directores. Yo creo que hay que hablar de esta herramienta sináptica que tenemos nosotros para contarnos y contar nuestras vidas. Eso es lo importante. ¿Te fijas? No decir, oye, lo hice yo, lo hice ya. Eso no es lo importante. Te fijas, lo importante es que tenemos esta herramienta, y esta herramienta se la debemos, ¿no es cierto?, puedo decirlo a nuestros antepasados alemanes, o después descubrimos que tomaron, ¿no es cierto?, un cuerpo, te fijas, de una mujer, te fijas, y una cabeza de una liona, y dijeron, con esta suma podemos hacer algo más allá. Y si esa suma la hace el productor, la hace la persona que me toma el estado del agua, la hace mi hija, la hace el puro, da lo mismo. Yo creo que es una de las peores cosas que podemos, en estos tiempos, te diga, decir, ah, ¿quién es el autor del montaje? Esa es una estupidez. Lo importante es que es una herramienta, y es algo que nosotros hemos recibido gracias a los miles de miles de millones de años de evolución. Te fijas, porque en el momento en que podemos hacer una sinapsis, como digo, a la quinta semana, ¿no es cierto?, ahí ya empezó, de alguna manera, la historia del montaje. Esto no está en ningún libro, por supuesto, pero en mi modesto varer, todos los libros de montaje son bastante mediocres, en mi humilde opinión, sin ser experto en el tema. Bueno, abro el debate para que alguien más quiera preguntar, por favor. Dos segundos y vengo al tiro, dos segundos. Dos segundos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ya maestro, dele nomás, si alguien quiere preguntar algo. Yo también, invitando a la gente a preguntar. ¿Alguien quiere decir algo? Lo que acabamos de escuchar. Ya, voy a tener que hacer una pregunta yo, porque tengo mil, maestro. Que lo conversábamos antes de que partiera la... Ah, espérate, aquí salió alguien. Alex Guzmán. ¿Qué bibliografía recomienda sobre montaje, profesor? Ya, a ver, voy a buscarles una al tiro. A verme un segundito. Encontré cuatro. Se los voy mostrando en orden, libros que para mí son fundamentales y me han ayudado a entender el cine. Primero, Nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Fundamental, fundamental, no puede faltar. Dos, El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. Tercero, Marcel de Tien Dionisio a cielo abierto. Cuarto, Siete noches, Jorge Luis Borges. Ahí tiene cuatro libros para empezar con el montaje. Quinto, los dos tomos que vimos del Bocaccio, el de Camerón de Bocaccio. Ahí tienen cinco, pero eso tiene para el fin de semana yo creo. Esto sería por bibliografía. Eso. Maestro, mire, antes de que comenzara la... les cuento... Al segundo libro, lo muestro al tiro. Era Giorgio Colli, El nacimiento de la filosofía. Ah, oye, no puede faltar otro importante, lo saco al tiro. Oye, el Macbeth, pero en ediciones cátedra, aquí es la mejor traducción que hay en español. Ya más que es bilingüe. Ahí está. Pero luego en eso se puede tener un fin de semana. Maestro, mira, había... Antes que empezara la charla, nosotros estuvimos conversando y te hice una pregunta sobre las dos versiones, un texto que yo había leído de Wim Bender, que ahora después de tu escucharte me quedó bastante más claro, pero uno tiene la sensación, y me gustaría que lo explicara, a lo mejor compartieras con la gente que está escuchando, que hay un cine como el de Hitchcock, que en el fondo te hace mirar y te hace observar detalladamente lo que él quiere que tú observes para comprender este mundo y esta realidad y este subtexto que hay detrás de su película, con todo esto de las sombras, del dinero, de la culpa. Su cine está lleno de detalles y de esta forma, donde el montaje es, creo que se llama analítico, ¿no? No es sintético, ¿no? Analítico, ¿no? Muy bien dicho. Hay un montaje más de plano secuencia, que según algunos autores como ese texto de Wim Bender que yo leí, que hablaba de lectores que creen más en la realidad, donde este montaje está oculto. Explícanos un poco eso. A ver, ¿no es cierto? El cine nace, ¿no es cierto?, con un plano secuencia, ¿no es cierto?, que tiene las tres unidades aristotélicas, espacio, acción y tiempo, ¿no es cierto? Pero los cineastas, ya en el año 99, como en el año 99, sienten que para narrar el mundo, ¿no es cierto?, ellos necesitan explorar la vía que habían explorado sus antepasados, ¿no es cierto?, en Alemania hace 30.000 años atrás. Entonces empieza esto de narrar el mundo mediante, conectando fragmentos. Ahora, cuando la tecnología lo hace posible, en los años 20, y la ingeniería alemana hace posible, empieza el cine a tener movimientos de cámara ultra, 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 ultra sofisticados. Esto se lo vemos a los ingenieros alemanes. Donde yo podía hacer un traveling, pero a medida que hacía el traveling, levantaba la grúa, y mientras levantaba la grúa podía hacer un pequeño paneo y un pequeño tip. O sea, podía bajar la escalera, cantar una cueca, emborrachar, y hacer mil cosas a la vez. Entonces los grandes cineastas empiezan a ocupar estas dos modalidades, como voy a decir tú, este es el montaje, 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 y otro, esto es el montaje interno, como lo hacía muy bien Masaccio en la Florencia del 1400. Entonces ya, cuando si uno ve la maestad de Ducho, que les mostré, que son estos paneles, en 20 cuadros, o las puertas de Ghiberti, y la maestad de... y el tributo de Masaccio, después otro gran, gran, grande, 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 que no lo vimos, Maestro del Perón de Secuencia, es Tintoretto. Tintoretto es, pero ya extraordinario, es veneciano, ¿no es cierto?, estamos hablando finales de los 500, y ahí está todo, 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 todo el plan de secuencia que el cine va a explorar, ¿no es cierto?, 500 años después. Entonces, obviamente que... Y podemos llegar a los planos secuencia, ¿no es cierto?, de que hace Carazatov en los años 60, ¿no es cierto?, que todavía no son superados, ¿no es cierto?, en... Pero finalmente, se fija la cámara, ¿no es cierto?, finalmente es una ventana al mundo, es una ventana al mundo, ¿no es cierto?, y esa ventana, te fija, guía, porque lo que decía Hitchcock, yo no dirijo películas, eso lo hacen los... eso lo hace cualquiera, yo lo que dirijo es espectador, espectadores, yo les digo qué mirar, cómo mirar, desde dónde mirarlo, y por cuánto tiempo, ¿te fijas? y si lo hago, hay veces, con un plano secuencia, con un montaje, te fijas, interno, a la Masacho, Hitchcock no hablaba de Masacho, pero sí lo conocía, porque es uno de los pocos directores que sabe de arte, no de los pocos, pero no la mayoría, digamos, ¿ya? o a veces lo hago a la Giverti fragmentando, pero tomando dos recetas que son de 1400, se nos está tomando recetas del aire, y hay un teórico, extraordinario pintor, ¿no es cierto?, que lo voy a mostrar acá, que podríamos hacer una clase de él, porque es importantísimo, que se llama Caspar David Friedrich, ¿ya? y él dice que cuando yo veo algo, es una ventana al mundo, pero esa ventana al mundo, la dialéctica del plano, dice Friedrich, esto estamos en pleno 1800, ¿no es cierto?, alemán, dice, es algo, la naturaleza del plano, es algo que a ti te, la dialéctica del plano, es que para mostrar, tiene que esconder, por lo tanto, yo este barco, que va hacia la izquierda, del cuadro, yo solo lo puedo ver desde acá, ¿me fijas?, porque este es el plano, y esa es la poética, precioso, un solo plano, ahora si yo corto, joder, y Friedrich lo hace muy bien, diciendo, porque él pone, ¿no es cierto?, astutamente, ¿qué ven ahí ustedes, al lado de la ventana?, ¿qué hay ahí colgado?, una tijera, una tijera, ¿te fijas?, entonces, Caspar David Friedrich, que no sale en ningún libro de técnica del cine, porque bueno, son de una simplificación horrorosa, ¿no es cierto?, que creen que el cine lo inventó el cine, cosa que es como ya, pero bueno, hay de todo en la vida, ¿no es cierto?, entonces Friedrich, digamos, es el gran, te fijas que cada vez que yo muestro algo, estoy dejando de ver otra cosa, que es una selección, ¿te fijas?, entonces si esta selección, yo la hago por segmentación cinegráfica, como Adaghi Berti, teorizado por Muñoel, o lo hago más en plano secuencia, te fijas, son dos tipos, te fijas, de laboral, o como decía D.C. Gillespie, un pellacista, te digas, hay veces que es muy brusco, hay veces que no lo siento, está esta película, 1917, que a mí no me gustó mucho, les fijas, que claro, tiene la sensación de que son grandes planos secuencias, pero la tecnología digital permite esconder, digamos, permite esconder, esconder esto, y hay una película muy famosa de Hitchcock que se llama La Soga, y que lo que se dice en casi todos los libros de cine es que está filmada, que tiene un montaje invisible, ahora, ¿por qué un montaje invisible? Porque pasa, lo cierto, por las espaldas, por las paredes, entonces, uno no advierte los cortes, pero si uno ve la película con un poquito más de atención, se da cuenta que hay veces hay un plano contra plano, y no lo ven porque siempre están tan metidos en la película, que nadie sabe que la mitad de los cortes de La Soga son cortes así como invisibles, entre comillas, y los otros son plano contra plano, porque la gente está tan, tan, tan metida en la película que no se dan cuenta, ¿te explicas? Entonces, yo creo que el cine que a mí me gusta, ¿te explicas? Es un cine que como que ocupa ambas variantes, el montaje a la Masaccio y el montaje a la Giverti, ¿te explicas? creo yo que no son para nada, y lo que hablábamos con Ricardo antes, te explicas que muchos, por ejemplo, muchos planos secuencias de Orson Welles en Citizen Kane no son, da la sensación de que son planos secuencias, pero no lo son, hay un montaje absolutamente invisible que no se ve, porque no sé si eso un poquito ayuda o no a tu pregunta. Sí, por supuesto. ¿Quién más tiene una pregunta, queridos invitados a la charla? Por favor, esperamos sus preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? O si no, voy a tener que seguir vaciando mis preguntas que tengo miles en la cabeza. O dejamos libre a la gente. Me gustaría preguntar sobre cómo agudizar el ojo y analizar y analizar las películas que vemos habitualmente y poder leerlo desde el montaje. Cristina, buena Cristina. A ver, cuando yo voy por la calle, te fijas y me llama la atención algo, yo pongo mi vista ahí, pongo eso, porque a mí me llama la atención, te fijas, y veo el perrito que está persiguiendo al gato, te fijas, y eso me llama la atención y como que hago un zoom mental y empiezo a ver esas relaciones. O el otro día llovió, yo salía que dar un repasaje y había una gota que había caído en una planta y tenía un contraluz maravilloso y me quedé diez minutos mirándola. ¿No es cierto? Entonces, agudizar el ojo tiene que ver con conectarse con aquello que aquí en el mundo te llama la atención. y si atiende el mundo, las películas son parte de ese mundo, te llama la atención, simplemente tienes que verla, tratar de entrar en ella. Obviamente que se supone que para eso están las escuelas, te digas, las escuelas de cine, de arte, están para, ¿no es cierto?, ayudar a agudizar el ojo, te fijas, y uno aprende a mirar mirando, te fijas, aquí nadie te puede, sí, hay profesores que te pueden enseñar, te digas, mira, mira lo que pasa acá, pero después tú vas por tu propio camino, te fijas, pero sí yo creo que esto de aprender a mirar es fundamental, 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 y creo que nunca se termina, creo que nunca se termina, te fijas, y creo que estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando de ningún país en particular, yo hago clases en varios países, aparte de Chile, te fijas, y me doy cuenta de que hay veces que en las escuelas no se enseña a mirar, que es como tan, 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 tan básico, te fijas, y se enseña el cine como que el cine hubiera inventado el cine, lo cual es una aberración, te digas, siglo XXI, uno no puede decir que el cine lo inventó el cine, o que, porque es desconocer, no es cierto, millones de años de historia, te fijas, incluso piensa tú que hay libros que dicen que el montaje nace porque a Meliés se le quiere atacar la cámara, o sea, eso es como decir que los mapuches conquistaron Estocolmo, o sea, no se puede, y están en los libros de historia del cine, te fijas, los libros de historia del cine están llenos de falsedades que yo que no soy experto las detecto, imagínate a alguien que es experto. Maestro, mira, me gustaría preguntarte una cosa que nosotros le decimos mucho a los alumnos cuando les estamos enseñando cine y me gustaría que profundizaras si estás de acuerdo con esta afirmación o no, en el sentido de que la persona que va a cumplir el rol del montaje en un grupo que los alumnos conforman y en general en el mundo profesional también ocurre, se recomienda que no vaya al rodaje, que no sea una persona que esté contaminada con la biografía o el cronograma de cómo se filmó la película, que una persona que tiene que enfrentarse en una mesa de montaje con los planos y de ahí hacer una propuesta. Y de ahí tengo otra pregunta que tiene relación con, para terminarla, que es, en el fondo el montajista es como un director, es capaz de proponer incluso una visión nueva y cambiar ese guión que estaba escrito que inventó este director. A ver, la historia del CIDE, ¿no es cierto?, que parte del año 1894 y la historia del montaje que, bueno, sabemos que parte del 95 pero formalmente el año 1899, ¿me fijas? Los datos, ¿no es cierto?, nos dicen que hay casos emblemáticos donde el montajista está muy involucrado incluso a partir del guión. El más grande montajista que hubo en Italia, Kim Arcali, ya, era guionista, además, ¿me fijas de verdad? Tolucci, de Sergio Leone, ¿te digas? Entonces, él es el caso que está involucrado desde inicio, 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 inicio. ¿Ya? Griffith le gustaba que su editora estuviera en el rodaje para que se empapara de aquello que había hecho. Y hay otros directores o directoras que prefieren todo lo contrario, que el montajista no esté, él, la, o el montajista, no esté, porque, como bien decís tú, aporta una visión fresca. ¿Cierto? Eh, y, por supuesto, que ambas relaciones son igual de válidas, ¿te digas? Y tenemos grandes casos de uno y de otro, ¿ya? y también tenemos que hay películas, ¿no es cierto? Que se han alterado radicalmente en relación al montaje. Yo cuando estaba estudiando en la escuela todavía en el centro experimental en Roma, yo tenía dos compañeros muy queridos, un italiano, un inglés, que habían hecho un documental y, eh, y no estaban satisfechos, digamos, con el resultado y me dijeron como compañero oye, tú nos podías echar una manito, qué sé yo, y dije sí, encantado, porque creemos que el montaje no funciona, ¿ya? Entonces, yo miré la película, la película cortita, de 20 minutos, y yo le dije, yo creo que el montaje funciona súper bien, o sea, yo no cambiaría un solo corte de la película. Entonces, no entiendo por qué ustedes dos dicen que la película no funciona, es que no se entiende, no pasa nada, qué sé yo, un documental, y dije, ah, pero ese es otro problema, no es que el montaje esté malo, puede que la narrativa, la dramaturgia, no esté correcta. Entonces, yo como era joven y medio puntúo, no cambié un solo corte, nada, pero la película la reestructuré 100%. ¿Cuánto corto la película hoy día es parte, no es cierto, de los documentales artísticos, entre comillas, del MoMA, en Nueva York, te fijas, y bueno, entonces, te fijas, cambié el orden, simplemente cambié el orden. Entonces, por comerte un ejemplo banal, ¿ya? Entonces, así hay mucho, hay películas que empezaban con una escena, terminan con otra, películas en que, por ejemplo, el peso de un personaje es tal que tú tienes que sacarle peso, hay otros que tú tienes que darle más peso, cosas que ocurren simultáneas, tú tienes que distanciarla un poco el lado conto. O sea, finalmente tú haces todo lo que ha hecho la historia del arte desde que existe, ¿te fijas? Eso no es nada nuevo, ¿te fijas? Entonces, ambas cosas son igualmente, fíjese ustedes, si volviéramos a ver la escena de psicosis, te fijas, te fijas, ¿cómo? Eso lo dijimos, pero ¿cómo cortar un poquito antes, un poquito después? ¿Cuánto tiempo tiene que mirar ella el billete la primera vez? ¿Cuánto tiempo tiene que mirar ella los billetes la segunda, la tercera? ¿Es necesario una tercera? Te fijas, cosas, y así, 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 te fijas. Pero esto, yo repito, te fijas, yo encuentro que más que poner el acento, te fijas, en el que lo hace, te fijas, yo creo que el acento hay que ponerlo en esta herramienta que tenemos, que la tenemos, como le dije yo, desde hace miles de miles de años. Pero entiendo esto que, y es muy válido, te fijas, es que, obviamente, porque obviamente cambiar el orden de los factores, obviamente, que influyen influye muchísimo, te fijas, o sea, es lo que los latinos hablan de la dispositio, te fijas, el orden de como yo ordeno las cosas puede cambiar, y si ustedes quieren, les puedo mostrar acá una pequeña cosita. Es que ahí hay una pregunta que voy a aplicar a lo que estás diciendo, dice Cristina Casiru, dice, ¿es verdad que una misma película puede cambiar completamente si la editara con el mismo material montajistas diferentes? Claro, por supuesto, o directores diferentes también, te fijas, o sea, por supuesto que sí, o sea, cambia total, totalmente. Mira, así ya va ahí terminando, les voy a escribir acá dos cositas, no, perdón, no, las voy a escribir en el chat directamente. Cuando se consolida el imperio, ¿no es cierto?, una de las cosas que tiene que tener la clase dirigente es saber, saber comunicar. y todo acto comunicativo para la escuela retórica romana, que la retórica era el arte del buen comunicar, dice, primero parte por una selección, o sea, yo tengo que elegir, ¿no es cierto?, qué, qué cosas voy a, no puedo hablar, tengo que seleccionar. Una vez que selecciono, tengo que leerla dispositio, estoy escribiéndolo directamente en latín, que es más bonito, la dispositio. y después, ¿no es cierto?, tengo que preguntarme por la duratio, o sea, cuánto duran estas cosas. Porque todo esto va a alterar, ¿no es cierto?, aquello que yo estoy comunicando. Y si nosotros vemos algo tan sencillo como estos experimentos que se hacían en la República de Weimar, ¿ven ahí esa figura que está a la izquierda, o no? Sí, por supuesto. ¿Alguien me puede decir qué hay ahí o no que ven? Unas manchitas, profesor. No, pero agudíse del ojo, vean un poquito más, si no son manchitas. ¿Qué hay ahí? Chuta, unos pajaritos veo yo. Ya, unos pajaritos, perfecto. Ahora, ¿qué ven ahí? Oh, un señor. Ya, ¿y qué cambió si el mismo material? ¿Qué cambió sobre los romanos? No, hablemos como los romanos, no hablemos como... ya, perdón, perdón. La dispositio, la dispositio. De eso, sí, hablemos, teoría del montaje seria, no como salen los libros rastras de montaje. Ya, dispositio, ¿no es cierto?, ya. Acá, vamos con otra, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay acá? Mira, moviendo, apenitas, moviendo a la derecha, mira, eso, listo. Ah, un perro. Claro, entonces, esto es lo que... Dispositio. Perfecto, bien, seco, están ultra secas y seco, muy bien. Oye, entonces, esto, te fijas, es lo que, en lenguaje más del siglo XXI, se llama la plasticidad estructural, que es lo del lego. El lego está basado en la plasticidad estructural, que yo, a partir de la misma pieza, puedo hacer muchas cosas distintas, ¿te fijas? Pero la plasticidad estructural va aparejada, de lo que se llama la plasticidad semántica, vale decir, yo altero el orden, y altero también el sentido, el significado, ¿te fijas? Entonces, tú te das cuenta, eso podríamos haber estado haciendo, si hubiéramos tenido tiempo, con la misma escena esta, de, por ejemplo, fíjense cómo Hitchcock, se fija, traslada, el acto de poner el dinero en la bolsa, como el último acto, ¿te fijas? Y de hecho, en el primer montaje, yo lo puse de acuerdo al guión, es un pum, pero al final. Entonces, obviamente que el orden es fundamental, la duración es fundamental, y Godard, que es uno de los más grandes teóricos y cineastas de toda la historia, dice que la pregunta más filosófica, que se puede plantear un cineasta, es cuánto dura un plano, la duración, ¿te fijas? Entonces, uno va viendo que al final, esta es una historia continua, de la cual yo les he dado una mínima, 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 mínima introducción, ¿te fijas? Y que, les digo, es una herramienta que nace con nosotros, a la quinta semana. Y lo último, que les quisiera mostrar, es, esto de que Hitchcock, ¿no es cierto?, logra en esta escena entrar sin abrir el ojo, ¿no es cierto?, mostrarlo, mostrar aquello que ella siente, simplemente con un pulse de mirada. Hay un señor que, hacia finales de 1480, dice algo que, se los voy a decir primero en italiano, y después se los voy a traducir, dice lo siguiente, Farai le tue figure, in tale acto, in quale sia suficiente, a dimostrare, cho, que la figura, ha nel l'animo, altrimenti, la tua arte, non sarà laudabile. Eso lo dijo Leonardo. ¿Y qué está diciendo Leonardo? Dice, tendrás que hacer tus personajes, de tal manera, que esa manera revele, lo que el personaje tiene en tu alma. Y si tú no eres capaz de revelar el alma del personaje, tu arte no será de valor. Es lo que hace perfectamente. Y diga Leonardo con Hitchcock, que, les repito de nuevo, en ningún libro de historia el cine se conecta, pero hay que conectarlo, Jorge. Ya, Fernando, bueno, te agradecemos tu charla muy entretenida, agradecemos la presencia de nuestros asistentes a las charlas, que no nos abandonan nunca los días viernes, tuvimos una presencia que no nos, nadie se bajó, y los quiero invitar para el próximo viernes a la charla de la Vivian Barry, sobre la animación, la magia en movimiento. Es una de nuestras directoras mujeres, que ha dedicado su vida a la animación, el stop motion, y hace cursos de animación, es una mujer que tiene mucha experiencia en la animación, y en el trabajo de, que se tiende a entender dibujo animado como un trabajo para niños, pero no es así. Eso sí, bastante, bastante importante. Así que la esperamos el próximo viernes, y muchas gracias, de nuevo, Fernando, por tu excelente charla. Y a mí les puse igual que gracias a ustedes, pero no haberlos latiado mucho. ¿Ricardo se llama Vivian Barry? Vivian, Vivian, Vivian. Vivian Barry. Ok, gracias.